El Ichigo más fuerte del Shinigami. 326. En ese momento, Ichigo abrazó a Yoruichi, miró el paisaje exterior y suspiró. No esperaba que fuera tan largo, y ahora nuestra relación se ha vuelto tan buena. Yoruichi inmediatamente miró a Ichigo y dijo. Sí. ¿Quién hubiera pensado en eso? Exclamación de cierre. Cuando Ichigo escuchó esto, las comisuras de su boca se torcieron levemente, así que miró el paisaje de abajo y dijo. El paisaje aquí es realmente bueno. ¿Qué tal si empacamos este lugar y nos lo llevamos cuando nos vayamos? Yoruichi sonrió y dijo. Por supuesto, aquí hay aguas termales y campos de entrenamiento. Después de escuchar esto, Ichigo también dijo. Sí. Este lugar es un lugar escénico poco común. Por supuesto que tengo que llevármelo todo. Cuando nos vayamos, definitivamente me lo llevaré todo. Haz clic en la nariz de Yoruichi. Sí. Después de que a Yoruichi le rascaron la nariz, inmediatamente arrugó la nariz, miró a Ichigo y dijo. Me estoy rascando la nariz, mi nariz se va a colapsar. Después de decir eso, le apretó los dientes a Ichigo. Por supuesto, a los ojos de Ichigo, ella era toda linda, así que Ichigo le dedicó una pequeña sonrisa. Yoruichi sonrió cuando lo vio, luego levantó su mano para acariciar el cabello de Ichigo, lo miró y dijo. Realmente te amo. 99. Cuando Ichigo lo escuchó, inmediatamente dijo. En realidad me amas tanto, así que tienes que escucharme con atención. Después de decir eso, la miró en broma. Por supuesto, Yoruichi sabía que esto era una broma de Ichigo para él, así que inmediatamente se abalanzó sobre él y le dijo. Esto es un poco difícil. Después de decir eso, besó a Ichigo. Inmediatamente después de que besaron a Ichigo, comenzaron a contraatacar, y estaban empeorando cada vez más, y todo Ichigo se detuvo abruptamente. Al ver a Ichigo detenerse repentinamente, Yoruichi se quedó perplejo, pero no dijo nada y en cambio se apoyó en Ichigo. Ichigo la miró y dijo en tono de disculpa. Lo siento, pero aún así tendremos sexo en casa. Yoruichi se alegró mucho de oírlo y dijo. De hecho, deberíamos ir a casa y hablar de ello. Después de decir eso, Yoruichi se levantó de Ichigo y se puso de pie. E Ichigo también se levantó, miró a Yoruichi y dijo. Entonces volvamos antes. De lo contrario, los padres estarán pensando en ello. Después de decir eso, Ichigo abrazó a Yoruichi Shunpo con la princesa y se fue. Yoruichi originalmente quería que Shunpo fuera, pero después de ser recogida por Ichigo, inmediatamente llamó a Ichigo y se acurrucó. Ichigo se rió un poco cuando vio su acción. Pronto ambos regresaron. Ichigo y Yoruichi llegaron a la puerta, Ichigo dejó a Yoruichi en el suelo y entraron juntos a la casa. Cuando llegaron a casa, los dos vieron a Kurosaki y Shin sentado en el patio, y cuando vieron entrar a Ichigo y Yoruichi, los dos inmediatamente fueron a hacer preguntas. Kibe, Kurosaki Masaki miró a Yoruichi y preguntó. ¿No están heridos? Yoruichi se dio vuelta, la miró y dijo. ¿Qué piensas? 35. Después de escuchar la pregunta de Yoruichi, Kurosaki Masaki los miró de cerca y vio que no estaban contaminados en absoluto, por lo que preguntó confundida. ¿No van ustedes dos a algún lado? Kurosaki y Shin escuchó por primera vez a Ichigo y dijeron. Ninguno de los dos tienen miedo. Kurosaki Masaki miró a Ichigo disculpándose después de escucharlo y dijo. Lo siento mucho. 27. Sacó la lengua después de hablar. Ichigo y los demás quedaron muy indefensos cuando vieron la aparición de Kurosaki Masaki, pero no dijeron mucho. Kurosaki y Shin les dijo a los dos. Está bien, entremos a la casa. Los tres los están esperando. Después de eso, caminó hacia la casa. Ichigo y los demás lo siguieron después de verlo. Y por supuesto Kurosaki Masaki entró con Ichigo junto con Yoruichi. Y después de entrar a la casa, vieron a Liulichi y yo en Kasumida Road y a los demás mirando televisión. Al escuchar el sonido de la puerta abriéndose, los tres inmediatamente dirigieron su atención a la persona que vino, y cuando vieron que eran Ichigo y Yoruichi regresando, inmediatamente corrieron hacia Ichigo. Ichigo también abrió su mano y los tomó todos. Luego, después de dejarlos a todos, los miró a todos en la cabeza y dijo. No puede ser así en el futuro, ¿sabes? Después de hablar, los miró muy seriamente. Después de escucharlo, ciertamente no se atrevieron a decir nada cuando vieron los ojos serios de Ichigo, y todos asintieron. Entonces los tres se bajaron del cuerpo de Ichigo y miraron a Ichigo al unísono. Cuando Ichigo vio que lo estaban mirando, inmediatamente tocó las cabezas de los tres y dijo. Está bien, tienen que ser buenos. Subamos y descansemos primero. Al escuchar sus palabras, Kasumida y Hiruichi y yo y las hermanas Kurosaki miraron a Ichigo. Kasumida y Hiruichi y yo y dijeron. Pero realmente queremos que Ichigo-san nos acompañe. Después de eso, todos miraron a Ichigo con ojos anhelantes. Cuando Ichigo lo escuchó, dijo impotente. Está bien, veamos televisión contigo un rato. Después de hablar, Ichigo los llevó al sofá y miró la televisión. Yoruichi vio que Ichigo estaba sentado con ellos, así que también se acercó a Kasumida y Hihi y se sentó junto a Hiruichi y yo. Y Yoruichi los miró y dijo. Me sentaré contigo un rato y miraré televisión. Después de eso, acarició el cabello de Kasumida y Hiruichi y yo. Kasumi Roud, Hiruichi y yo miró a Yoruichi y dijo. Está bien. Veamos televisión juntos. 5. Luego miraron la televisión juntos. Kurosaki y Shin vio que estaban viendo la televisión y se sentó y miró juntos. Cuando Kurosaki Masaki vio a Kurosaki y Shin sentado, dijo. ¿Cómo puedes aprender de ellos? Al escuchar las palabras de Kurosaki Masaki, Kurosaki y Shin continuó. Entonces, ¿qué debo hacer? Al escuchar la pregunta retórica de Kurosaki y Shin, Kurosaki Masaki dijo. Podemos ir a preparar la cena. Cuando Kurosaki y Shin lo escuchó, quiso decir. Adelante. Pero cuando vio el aire negro de Kurosaki Masaki, inmediatamente cambió y dijo. Está bien. Te ayudaré. Se levantó y vino. Junto a Kurosaki Masaki. Al ver a Kurosaki y Shin así, Ichigo y los demás se rieron disimuladamente. Incluso Ichigo levantó las comisuras de su boca. Luego, después de que Kurosaki y Shin y Kurosaki Masaki fueron a la cocina, Ichigo y Yoruichi miraron televisión con ellos por un rato, y ambos dijeron. Ahora es el momento de que los dos subamos y descansemos, así que miremos. Al escuchar lo que dijeron Ichigo y los demás, Kurosaki y Charlie miró a Ichigo y Yoruichi y dijo. Entonces suban y descansen. Los llamaré cuando sea hora de comer. Después de que ella terminó de hablar, Kurosaki Yuzu y Kasumi da Hiruichi y yo también dijeron. Nosotros también iremos. Al ver esta escena, Yoruichi sonrió y dijo. Entonces, por favor. Después de eso, subió con Ichigo. Después de que Ichigo y Yoruichi subieron, continuaron viendo la televisión. Después de que Ichigo y Yoruichi entraron a la habitación, Yoruichi miró a Ichigo y dijo. ¿Qué tal si nos acostamos un rato? Después de escuchar esto, Ichigo asintió y dijo. Entonces acuéstate un rato y, por cierto, mira nuestra fuerza. Yoruichi también asintió después de escuchar eso. Luego los dos se tumbaron en la cama y miraron el panel que solo ellos podían ver. Nombre. Kurosaki Ichigo, Ngyoku. Sexo masculino. Edad 15. Conyuge. Shioin Yoruichi. Único. Potencial. Ilimitado. Rei Yatsu. Rey Espíritu. Nivel 27. 18721. Un millón. Zampakudm. El Zangetsu perfecto. Solución final. Físico. Físico de batalla de Tianxuan. Nivel de espíritu. Puede abrirse paso físico. Mortal. Espiritual. Rey. Emperador. Emperador. Inmortal. Dios. Santo. Tao. Habilidades. Kim. Rey. Shumpo. Rey. Wittates. Rey. Slash. Rey. Experiencia de combate. Rey. Crescent Monchong. Rey. Split Skiflash. Rey. Moales. Rey. Hueco. Rey. Mochila. Fragmentos de personaje X 18721. Perlas de experiencia intermedia X 80.000. Perlas de experiencia avanzada X 50.000. Perlas de experiencia super X 30.000. Tarjetas de avance X 1000. Primero miré mis propios atributos y vi que no había muchos fragmentos de personajes, por lo que Ichigo y Yoruichi sintieron que deberían hacer más mazmorras. Al pensar en esto, Ichigo y Yoruichi quedaron indefensos, porque matar monstruos es muy problemático. Si Yamamoto Toriyanagi escuchara esta frase, definitivamente se enojaría mucho, e incluso podría regañar a Ichigo y Yoruichi con enojo. Ichigo miró el panel y dijo. Necesito hacer más copias. Yoruichi asintió y dijo. De hecho, de lo contrario puede estar en quiebra. Después de hablar, miró a Ichigo y sonrió con picardía. Al ver la expresión traviesa de Yoruichi, Ichigo movió su frente de mala gana e inmediatamente miró a Ichigo ofendido. Para flores, cuando Ichigo lo vio, se rió entre dientes y dijo. ¿Qué te hacen daño? 35 Yoruichi continuó diciendo. Por supuesto que es porque me golpeaste. 33 Al escuchar las palabras de Yoruichi, Ichigo dijo impotente. Está bien, echemos un vistazo. Después de terminar de hablar, le rascó la nariz a Yoruichi. Luego comencé a mirar. Y mientras Ichigo miraba, Yoruichi le sacó la lengua. Por supuesto que Ichigo lo sabía, pero no le importaba. Nombre. Shioin Yoruichi, Mgyoku. Género femenino. Era. 143. Cónyuge. Kurosaki Ichigo, único. Potencial. Ilimitado. Reriatsu. Rey Espíritu, nivel 27. 18721, un millón. Zampakun. Night Fist, solución final físico. Cuerpo profundo de la noche oscura, nivel de espíritu, se puede atravesar físico. Mortal, espiritual, rey, emperador, emperador, inmortal, dios, sabio, tao. Habilidades. Kim, rey, Shunpo, rey, Witteids, rey, Slash, rey, experiencia de combate, rey, Shunkai, rey, Torbatleform, rey, Oyo, rey, mochila. Fragmentos de personaje X 18721, perlas de experiencia intermedia X 80.000, perlas de experiencia avanzada X 50.000, perlas de experiencia super X 30.000, tarjetas de avance X 1000. Después de ver sus propios atributos, Yoruichi se arrojó a sus brazos y dijo, ¿Cuándo vamos a viajar a otro mundo? Miró expectante a Ichigo. Y cuando Ichigo escuchó las palabras de Yoruichi, pensó por un momento y dijo, vuelve después de que lo último esté resuelto. Al escuchar esto, Yoruichi también entendió, porque no importaba cómo lo dijera, sabía que el último jefe en este mundo era Yohabach, por lo que se volvió un poco digna. Debido a que la omnipotencia de Yohabach es un poco problemática, el resto no es nada y se puede resolver fácilmente. Ichigo la miró y dijo, está bien, Yohabach es muy fuerte, pero no tenemos un sistema. Al escuchar esto, Yoruichi también se siente un poco mejor. Ver a Ichigo estallar en carcajadas. Ichigo quedó muy indefenso cuando escuchó las palabras de Yoruichi, porque era un hombre que era consolado por su propia mujer. Al ver a Ichigo sacudir la cabeza con impotencia, Yoruichi preguntó, ¿Qué pasa? Después de decir eso, miró a Ichigo muy preocupado. E Ichigo ve que ella lo mira con preocupación, e Ichigo la ama cada vez más. Ichigo la miró y dijo, está bien, pero me da mucha vergüenza pedirte que me consueles. Después de decir eso, inmediatamente abrazó a Yoruichi y miró al techo. Yoruichi también rodeó la cintura de Ichigo con sus brazos y dijo, ¿Qué te pasa? Soy tu amante, por supuesto que te haré esto, quien estipula que una esposa no puede consolar a su marido y fingió ser feroz después. Diciendo 657. Aunque todavía se ve lindo, para Yoruichi, esta debería ser una expresión de enojo. Este debería ser el dicho de que un amante parece un shih tzu. Ichigo se alegró mucho al escuchar las palabras de Yoruichi, le dijo a Yoruichi. ¿Eres tan considerado y haces que te ame cada vez más, quieres que mi corazón se llene contigo? Ichigo bromeó y le dijo. Después de escuchar esto, Yoruichi dijo, Si es posible, realmente quiero que seas así todo el tiempo. Después de eso, miró a Ichigo muy seriamente. Por supuesto, la cara de Ichigo se puso roja cuando lo escuchó. Yoruichi vio el rostro sonrojado de Ichigo e inmediatamente dijo, Ichigo, eres tan tímido. Después de decir eso, quedó bastante sorprendido. Ichigo estaba un poco insatisfecho después de escuchar esto, porque él también es humano y, por supuesto, puede ser tímido, pero Ichigo nunca antes había sido particularmente tímido, incluso si lo hay, es porque no quiere que otros lo vean. Entonces Ichigo está en la escuela. Hace frío. Todo le dijo a Yoruichi. Yo también soy un ser humano, claro que tengo emociones y deseos y luego miró a Yoruichi sin palabras. Yoruichi se sintió muy avergonzado cuando lo escuchó y dijo, Lo siento. Eso es porque nunca antes habías filtrado esa expresión frente a mí, así que me sorprendió un poco cuando lo vi. Ichigo, es como escribir la expresión actual de Ichigo. Por supuesto, Ichigo también entendió por qué Yoruichi seguía mirándolo ahora, pero se contuvo y no dijo nada. Pronto, Yoruichi dejó escapar un suspiro de alivio como si lo hubiera escrito, y luego se acostó en los brazos de Ichigo relajado y miró a Ichigo y dijo, Lo siento mucho, descansemos ahora. Cerró los ojos y hundió la cabeza en los brazos de Ichigo. Ichigo estaba muy impotente al ver su apariencia, pero no dijo nada. En cambio, tomó la manta y se la puso a Yoruichi a él mismo, y luego besó la frente de Yoruichi y cerró los ojos. Después de que Ichigo cerró los ojos, las comisuras de la boca de Yoruichi se torcieron en una risa. Las hermanas Kasumi Daiji Rurichi yo y Kurosaki, que estaban viendo la televisión abajo, regresaron a su habitación después de Ichigo y Yoruichi, y comenzaron a hablar de algo. Kasumi Rurichi yo los miró a los dos y dijo, ¿Crees que el hermano Ichigo parece muy cansado? Después de escuchar lo que dijo, Kurosaki Charlie dijo, Creo que debería serlo. Porque Ichigo nunca mostró una expresión cansada cuando regresó del entrenamiento. En cambio, dijo que estaba cansado y regresó a la habitación. Descansa. Al escuchar las palabras de Kurosaki Charlie, Kurosaki Yuzu continuó diciendo, Sí. Mi hermano siempre ha sido así, nunca muestra un rastro de emoción en su expresión, como un soldado especial que ha experimentado muchas batallas. Expresión. Kasumi Daiji Rurichi yo se quedó sin palabras cuando escuchó las palabras de Kurosaki Yuzu, porque les dijo que la identidad de Ichigo era Shinigami e incluso usó fuerzas especiales para describir a Ichigo, lo que dejó a Kasumi Daiji Rurichi yo sin palabras. Pero ella continuó, ¿En serio? Entonces es obvio que Ichigo-san es alguien que no muestra sus emociones en su rostro desde que era un niño. Al escuchar sus palabras, Kurosaki Charlie y Kurosaki Yuzu asintieron con la cabeza, porque Ichigo era de hecho esa persona. Pronto los tres se calmaron, porque no sabían qué decir, así que continuaron viendo la televisión. En la cocina, Kurosaki Isin y Kurosaki Masaki estaban discutiendo qué comer esa noche. Kurosaki Isin preguntó, Esposa, ¿qué vas a cenar? Kurosaki Masaki pensó por un momento y dijo, Tengamos una buena comida esta noche. Celebremos la victoria de Ichigo y Yoruichi sobre Aizen. Al escuchar esto, Kurosaki Isin dijo, Realmente es hora de celebrar, y ahora no estoy un poco dispuesto. Al escuchar las palabras de Kurosaki Isin, Kurosaki Masaki preguntó, ¿Qué pasa? ¿No es bueno que Ichigo haya ganado a Aizen? Kurosaki Isin negó con la cabeza inmediatamente después de escucharlo y dijo, Por supuesto que es bueno que Ichigo haya ganado, pero no fui a la escena para ver a mi hijo vencer a Aizen, es realmente una lástima. Al escuchar esto, Kurosaki Masaki asintió y dijo, De hecho. Es una lástima que no vi a Ichigo pelear con Aizen, pero mientras Ichigo y Yoruichi regresen sanos y salvos, está bien, ¿verdad? Kurosaki Isin asintió y dijo, Es verdad. Después de eso, continuó. Hemos dicho tanto que ya es demasiado tarde para empezar a cocinar. Al escuchar sus palabras, Kurosaki Masaki miró el reloj y dijo, De verdad. Es muy tarde. Si no empiezo a cocinar el arroz antes, puede que sea tarde. Tengo que detenerlo ahora. Después de eso, empezó a estar ocupada. Kurosaki Isin comenzó a ayudar después de verlo. Por otro lado, Yamamoto y Wanyuza y los demás se hicieron a un lado inmediatamente después de ver cómo se llaman Aizen Shumsuke. Ura Ara Kisuke dijo inmediatamente después de ver a Yamamoto Toriyuzai. Su excelencia, capitán, ha pasado mucho tiempo. Después de eso, sonrió y asintió con la cabeza. Yamamoto y Wanyuza y lo miró y dijo, Ha pasado mucho tiempo, Ura Ara Kisuke y luego lo miró enojado. Aizen Shumsuke sucedió porque fue un Miyoku hecho por Ura Ara Kisuke. Entonces, sin Ura Ara Kisuke haciendo este Miyoku, no estarían sucediendo tantas cosas. Por supuesto, es posible que Ura Ara Kisuke no lo haya logrado, tal vez Aizen Shumsuke lo haya hecho él mismo. Quizás entonces hubiera sido aún más aterrador. Por supuesto, estas no son cosas de las que Ura Ara Kisuke y Yamamoto deban preocuparse. Yamamoto y Wanyuza y miró a Ura Ara 26 Kisuke y dijo, Esta es tu obra maestra. Después de decir eso, miró a Aizen Shumsuke que estaba sellado. Después de escuchar esto, Ura Ara Kisuke sonrió y dijo, Es solo un pequeño truco, no puede estar en el escenario. Después de ver venir a Yakuya Kuchiki y los demás, le dijo a Yamamoto Toriyuzai, Su excelencia capitán, si no pasa nada, entonces simplemente regrese primero. Después de decir eso, caminó en una dirección. Yamamoto y Wanyuza y estaba a punto de decir algo cuando lo vio, pero se detuvo. Y después de que Byakuya Kuchiki y los demás vinieron, Yamamoto Toriyuzai dijo, Pon a Aizen Shumsuke en Central 46 y deja que lo aprueben. Al escuchar esto, Kyoraku Shunsui dijo directamente, Maestro, ¿realmente quiere esto? Después de escuchar las palabras de Yamamoto y Wanyuza y, los otros capitanes también miraron a Yamamoto y Wanyuza y con algunas dudas. Porque si Aizen Shumsuke no lo mataba, definitivamente saldría a causar problemas en el futuro. Eso es lo que les preocupa. Pero Yamamoto y Wanyuza y todavía dijo obstinadamente, Esta es mi decisión, así que no es necesario que digas nada más. Después de eso, caminó hacia un lado. Porque pase lo que pase, esto es para escoltar a una persona muy aterradora, por supuesto, Yamamoto y Wanyuza y tiene que estar en guardia. Después de abrir la puerta para cruzar el mundo y todos los Shinigami entraron, la tranquilidad del pasado fue restaurada y no hubo más ruido. Eichigo, que estaba en casa, por supuesto, también notó el olor de Yamamoto y Wanyuza y los demás al irse. Pero se sintió un poco impotente cuando sintió una oleada de Reiyatsu llegando a su puerta. Porque la que está frente a la casa de Eichigo es Kaoru de nuevo. Cuando supo que Eichigo había abandonado el campo de batalla, originalmente quiso correr hacia la casa de Eichigo de inmediato. Sin embargo, algunas personas todavía resultaron heridas en esta batalla. Como miembro del equipo médico, Exigualie era, por supuesto, responsable de tratarlos, por lo que fue una pérdida de tiempo. Luego de llegar a la puerta de la casa de Eichigo, Jotigualie comenzó a dudar, porque no sabía si entrar o no, y qué decir después de entrar, por lo que comenzó a dudar. Pero pronto decidió entrar, no quería perderse los días en los que podía estar con Eichigo y no quería perderse a Eichigo, así que entró. Después de entrar, vio al dragón Mano y al dragón Perro limpiando el patio en el patio. Los dos dijeron inmediatamente después de ver Eichflower Lie, Capitán Eichflower, ha vuelto. Oh no Anari asintió hacia los dos y dijo, ¿Han vuelto Eichigo y Yoruichi? Inuryu dijo de inmediato, Gurosaki y Yowin han vuelto. Después de escuchar esto, Eichflower Lie asintió y luego dijo, Están ocupados. Después de hablar, entró en la habitación. Por supuesto, Yoruichi sintió todo lo que sentía Eichigo. Todo Yoruichi de repente abrió los ojos y miró a Eichigo y dijo, Eres un azote. Al escuchar las palabras de Yoruichi, Eichigo inmediatamente le dio un fuerte beso y le dijo, Si quieres hacerte daño, te hará daño a ti, ¿Cómo puedes dañar a los demás? Después de eso, golpeó la frente de Yoruichi. Yoruichi puso los ojos en blanco hacia Eichigo cuando lo escuchó y dijo, Dirás algo lindo para hacerme feliz, y creo que ahora estás haciendo feliz a la gente. Después de escuchar esto, Eichigo dijo impotente, Por supuesto que tienes que cambiarlo, de lo contrario siempre serás frío con tu amante, ¿Te gustaría? Yoruichi besó a Eichigo tan pronto como lo escuchó y dijo, Por supuesto que me gusta, ¿Cómo eres ahora? Es solo que has cambiado tanto, solo que soy un poco raro. Al escuchar las palabras de Yoruichi, Eichigo se rascó la nariz y dijo, Está bien, descansa y luego baja. De lo contrario, Eichigo, serás un cerdo perezoso. Yoruichi le hizo un puchero a Eichigo inmediatamente después de escuchar eso. Pero Eichigo había cerrado los ojos, todo sin ver. Cuando Yoruichi lo vio, le dio una palmada en el pecho a Eichigo con enojo y cerró los ojos. Y después de que Oziwali entró en la habitación, cuando vieron a Kasumida Road, Rurich y yo y los demás, todos estaban mirando la televisión y dijeron, Todavía estoy viendo la televisión. No es bueno para tus ojos seguir mirándola. 35 Y cuando escucharon las palabras de Shia Daluliulichi y yo, todos corrieron a su lado, la miraron y dijeron, Hermana Lie, pensamos que ya había regresado, pero no esperábamos que todavía estuviera aquí. Después de escuchar esto, Eichigo sonrió y dijo, Iba a regresar, pero cuando pienso en ti, todo volvió. No deberías ahuyentarme, ¿verdad? Cuando Kurosaki Shia Daluli lo escuchó, inmediatamente se dio unas palmaditas en el pecho y dijo, Por supuesto que no, Hermana Lie, estamos muy felices de estar de regreso. ¿Cómo pudimos ahuyentarla? 35 Kurosaki Yuzu y Kasumida Higurichi y yo también asintieron. Luego los tres inmediatamente sacaron el huevo y se sentaron a mirar televisión. Cuando Ohnoana Li y los tres se sentaron y miraron televisión juntos, Ohnoana preguntó, ¿Por qué no viste a Ichigo y Yoruichi? Después de escuchar esto, Kurosaki Shia Daluli dijo, Ichigo-san y Yoruichi-san regresaron a la habitación para descansar. Los llamaré después de que la cena esté lista. Después de escucharlo, Exigualdie también dijo Oh. Y luego continuó mirando televisión. Las hermanas Kurosaki, Kasumida Higurichi y yo y los demás miraban televisión y se reían de vez en cuando. Después de enterarse de la situación de Ichigo y Yoruichi, Ohnoana miró la televisión con los tres y se rió ligeramente de vez en cuando. Y Kurosaki y Shin y Kurosaki Masaki que estaban en la cocina también escucharon sus risas, y todos salieron a decir que todos vieron la flor de huevo. Kurosaki Masaki lo miró y dijo, Retsu, ¿has vuelto? Pensé que también habías vuelto a la sociedad de almas. Al escuchar las palabras de Kurosaki Masaki, sonrió y dijo, No, solo quiero quedarme aquí dos o tres días antes de regresar. Cuando Kurosaki Masaki lo escuchó, inmediatamente dijo, Eso es realmente genial, ¿qué tal si vamos al centro comercial mañana? Después de escuchar esto, Exigual y asintió y dijo, Por supuesto. Y Kurosaki y Shin vio su apariencia y pensó, No importa cuán poderosa sea una mujer, sigue siendo una mujer. Por supuesto, Kurosaki Masaki y Ohnoana no saben lo que está pensando, de lo contrario, definitivamente los dos lo limpiarán. Y cuando Kurosaki y Shin estaba pensando en algo, Kurosaki Masaki de repente lo miró y dijo, ¿Qué estás pensando? Querida y luego lo miró con una cara oscura. Por supuesto, Kurosaki y Shin no vio la aparición de Kurosaki Masaki. Inmediatamente dijo reflexivamente después de escucharlo, Las mujeres siguen siendo mujeres. Cerró la boca inmediatamente después de decir esto. Pero Kurosaki Masaki lo había escuchado y todos lo miraron sombríamente. Incluso Exigual y el lo miró peligrosamente, lo que lo asustó. Kurosaki y Shin se asustó mucho cuando vio a Kurosaki Masaki, e inmediatamente cambió de tema y dijo, Ahora voy a cocinar. Después de decir eso, caminó hacia la cocina. Pero Kurosaki Masaki de repente detuvo a Kurosaki y Shin y le dijo, Cariño, charlemos conmigo en la habitación. Después de eso, lo arrastró hacia su habitación. Después de entrar a la habitación, Kurosaki Masaki cerró la puerta. Entonces, de repente, se escuchó un sonido de ¡ah, yo! Y una súplica de misericordia. Después de escuchar esto, Eck Flowerly sonrió y dijo, ¡Ah! No subestimes a las mujeres. Después de hablar, exhaló un poco de oscuridad hacia la habitación. Shia Dalu, Liulich y yo y los demás también se asustaron un poco cuando vieron que Exigual y Exudaba energía negra. Pero inmediatamente Exigual y Ese volvió para mirarlos a los tres con una expresión muy brillante y dijo, ¿No viste nada en este momento, verdad? 35 Kasumi Road, Rurich y yo y los demás asintieron inmediatamente después de verlo y dijeron, ¡Sí, sí! Lo dijeron varias veces seguidas. Al ver su apariencia asustada, Exigual y Ese también sonrió sin palabras. Luego Eck Flowerly también se sentó y miró televisión con ellos. Sin embargo, los ojos con los que miraban a Exigual y Ese todavía estaban un poco asustados. Al ver esto, Exigual y Ese dijo impotente, ¡No tienes que tenerme tanto miedo, aún puedes comunicarte como de costumbre! Después de hablar, acarició las cabezas de los tres. Los tres asintieron con la cabeza después de escucharlo. Pero todavía un poco cauteloso. Exigual y Ese también estaba indefenso después de verlo, pero no dijo nada. Y arriba, Ichigo y Yoruichi abrieron los ojos y se miraron. Ichigo dijo, ¡Es hora de levantarse y la comida debería estar lista! Después de eso, besó la frente de Yoruichi. Cuando Yoruichi escuchó las palabras de Ichigo, asintió y dijo, ¡De hecho, deberíamos levantarnos! Después de eso, apoyó su cuerpo sobre el pecho de Ichigo y luego, Wanli Zhao, miró a Ichigo encantadoramente. Sello de tentación Yoruichi. Yoruichi vio que Ichigo se estaba vistiendo, así que dejó de jugar y se vistió. Poco después de que los dos se vistieran, Ichigo miró a Yoruichi y dijo, ¡Aún eres tan encantador! Y luego se acercó a besarla. Yoruichi se alegró mucho cuando escuchó las palabras de Ichigo, y después de ser besada, incluso le dijo a Ichigo, ¡Aún eres guapo! Después de decir eso, besó la mejilla de Ichigo y luego jaló la mano de Ichigo hacia abajo las escaleras. Después de bajar las escaleras, vi a Kasumida Road, Rurichi y yo, los tres y Egnohana lié viendo la televisión. En la habitación de Kurosaki Isin, los gritos de Kurosaki Isin se escuchaban de vez en cuando. Al escuchar su voz, Ichigo y Yoruichi quedaron indefensos. Porque después de escucharlo, entendieron por qué Kurosaki Isin estaba gritando. Ichigo los miró y dijo, ¿Cuántos minutos llevan? Al escuchar las palabras de Ichigo, inmediatamente se giraron para mirar a Ichigo. Y la flor del huevo dijo, ¡Han pasado tres o cuatro minutos! Ichigo asintió después de escuchar esto, dejó que Yoruichi se sentara en el sofá y llegó solo a la puerta de la habitación. Kasuka Ichigurichi y yo y Kasumidaji no entienden lo que va a hacer Ichigo, mientras que las hermanas Kurosaki y Yoruichi ciertamente sí. Ichigo llegó a la puerta, llamó a la puerta y dijo, Mamá y papá, es hora de salir ahora, de lo contrario, queremos que otros vean nuestros chistes. Al escuchar las palabras de Ichigo, Kurosaki Masaki soltó a Kurosaki Isin y dijo, Afortunadamente, Ichigo intercedió o no te habría dejado ir. Después de decir eso, le estrechó la mano y caminó hacia la puerta de la habitación 657. Kurosaki Isin se quedó sin palabras cuando escuchó las palabras de Kurosaki Masaki, porque tenía la nariz magullada y la cara hinchada, y me dejó ir. Si no me dejas ir, quedarás mutilado. Por supuesto, no se atrevió a decir tal cosa, solo lo pensó en su corazón. Kurosaki abrió la puerta y vio a Ichigo, luego saltó a los brazos de Ichigo y le dijo, Estos son los problemas de tu padre, de lo contrario, ¿cómo podría educarlo? Después de escuchar esto, Ichigo dijo inmediatamente, De hecho, todo esto es problema de papá, mamá no es tu culpa, deberías dejar que papá lo admita. Después de eso, miró a Kurosaki Isin en la habitación. Kurosaki Isin escuchó las palabras de Ichigo y quiso matarlo, pero cuando vio a Ichigo y Kurosaki Masaki mirándolo, Kurosaki Isin dijo en el acto, Lo siento, todo es culpa mía, esposa. El tono al hablar es un un poco a punto de colapsar. Kurosaki Masaki le dijo a, Kikbe, Kurosaki Isin, ya que admites tu error, entonces te perdono luego de escuchar la voz de ella sabiendo que estaba equivocada, tomó el brazo de Ichigo y caminó hacia la sala. Y Kurosaki Isin vio que a Kurosaki Masaki no le importaba en absoluto y, de hecho, apartó a Ichigo, lo que le hizo sentir que su futuro debería ser negro. Pero aún así usó reyetsu para reducir la hinchazón de su cara y salió de la habitación. Y Kurosaki Masaki llegó a la sala y miró a todos y dijo, Todos, la comida está lista, lávense las manos y vengan a comer. Después de eso, tomó a Ichigo y caminó hacia la cocina. Ichigo la miró y dijo, Mamá, ¿quieres que te ayude? Kurosaki Masaki asintió y dijo, De hecho, quiero que me ayudes con los platos. Después de eso, llevó a Ichigo a la cocina. Ichigo también estaba un poco feliz después de ver que la medicina de hoy era el arroz al curry, porque el arroz al curry también es una de las comidas favoritas de Ichigo. En el mundo anterior, nunca le gustó el arroz al curry, pero se enamoró de su sabor después de probar un bocado de arroz al curry cuando Ichigo era un niño. Y se arrepiente desde entonces, porque no comió una comida tan deliciosa en su vida anterior. Todo Ichigo comió arroz al curry durante varios días después de comerlo. Por supuesto, Kurosaki Masaki se negó, porque se cansaría de comer demasiadas veces, pero ante el fuerte pedido de Ichigo, Kurosaki Masaki también accedió a dejarlo comerlo. Tres comidas al día. Después de eso, Ichigo comenzó a estudiar el arroz al curry y quiso aprender a prepararlo. Todos fueron a ver a Kurosaki Masaki para aprender y, por supuesto, Kurosaki Masaki estaba dispuesto a pagarle a Ichigo. Después de unos días, el arroz al curry de Ichigo ya no está bajo el de Kurosaki Masaki. Pensando en esto, Ichigo todavía quiere reír un poco. Porque en ese momento, Ichigo era realmente un poco infantil, lo que hizo que Ichigo, que ahora ha crecido, se volviera un poco tímido. Kurosaki Masaki miró a Ichigo y dijo, Ichigo, ¿recuerdas cosas de tu infancia? Después de escuchar esto, Ichigo asintió y dijo, Por supuesto, especialmente aprender de ti a cocinar arroz al curry. Kurosaki Masaki se rió y dijo, De hecho, esa fue la primera vez que me pediste algo y nunca lo olvidaré. 39. Al escuchar esto, Ichigo levantó las comisuras de la boca y dijo, Está bien, ahora comamos este arroz al curry y veamos si sabe igual que entonces. Después de eso, tomó el arroz al curry y salió. Kurosaki Masaki vio la aparición de Ichigo y salió con él. Después de que Ichigo y Kurosaki Masaki trajeron el arroz, Yoru Ichi y los demás también regresaron después de lavarse. Al mirar el arroz al curry en la mesa, todos dijeron alegremente, El arroz al curry huele bien. Kurosaki Masaki los miró y dijo, Está bien, sentémonos todos y comamos juntos. Luego se sentó primero. Yoru Ichi y los demás también se sentaron uno tras otro. Eichigo sacó una cuchara de la cocina, se la dio y se sentó. Estoy empezando. Empezaron a comer después de lo que dijeron. Después de darle un morrisco, Kasumida Routruri Chiyo dijo, Este arroz al curry es realmente delicioso. Eichnoble también elogió. De hecho, Este arroz al curry ya está al nivel de un chef. Al comprender sus elogios, Kurosaki Masaki dijo avergonzado, ¿Qué chef? Es solo comida casera, no me halagues así. Eichno Analia dijo de inmediato, No halaguea la señora Masaki, y este arroz al curry es realmente delicioso, así que eso es lo que ambos decimos. Después de eso, miró seriamente a Kurosaki Masaki. Kurosaki Masaki vio sus ojos serios y dijo, Está bien, sigamos comiendo. Inmediatamente después de probar el curry de Kurosaki Masaki, Ichigo dijo, De hecho, este curry es muy bueno. Es muy parecido a un chef y dijo en un tono positivo. Al escuchar las palabras de Ichigo, Echno Analia inmediatamente dijo, Masaki-san, Si Ichigo dijo eso, significa que no te estoy halagando. Después de hablar, miró felizmente a Ichigo. Y Yoruichi también lo probó y dijo, Efectivamente, este curry es muy bueno y ya tiene el nivel de un chef nacional. Al escuchar las palabras de Yoruichi, Kurosaki Masaki también la miró con recelo, Yoruichi vio los ojos de Kurosaki Masaki e inmediatamente dijo, Ichigo y yo hemos estado en muchos lugares, y nunca he comido ninguna comida hecha por esos chefs de nivel nacional. He comido mucha comida, y también he comido el arroz al curry que hacen, que sabe casi igual que este. Al escuchar las palabras de Yoruichi, Kurosaki Masaki inmediatamente miró a Ichigo, esperando poder darle una respuesta. Ichigo miró a Kurosaki Masaki y dijo, De hecho, lo que dijo Yoruichi es bueno, el sabor de este curry es aproximadamente el mismo que el del nivel nacional. Después de entender la respuesta de Ichigo, Kurosaki Masaki está muy feliz, porque significa que sus habilidades culinarias son cada vez mejores, por supuesto que está feliz. Toda esta comida fue un placer, especialmente Kurosaki Masaki. Ella no dejó de sonreír ni un momento. Después de comer, todos se sentaron en el sofá y miraron la televisión. Por supuesto, los dos chicos, Inunon y Apelon, estaban limpiando los platos. Debido a que se quedan aquí para proteger Kasumi, da Roud, Rurichi y yo, por supuesto, no necesitan su protección en absoluto, todos Kasumi, Roud, Rurichi y yo los hicieron responsables del saneamiento de este lugar. Pronto ambos tuvieron la vajilla limpia. Luego miraron la televisión juntos. Mientras miraba televisión, Kurosaki Masaki miró a Ichigo y dijo, ¿Qué vas a hacer ahora? Ichigo. Al escuchar la pregunta de Kurosaki Masaki, Ichigo también dijo directamente, No es nada, simplemente decidí hacer un viaje en un futuro cercano y quiero llevar a Rurichi a salir a caminar. Después de eso, acarició con cariño la mejilla de Rurichi. Rurichi estaba muy feliz cuando escuchó las palabras de Ichigo y Ichigo lo acarició. Luego inmediatamente se hundió en los brazos de Ichigo y luego miró a Ichigo felizmente. Kurosaki Masaki también suspiró cuando escuchó las palabras de Ichigo y luego dijo, Ichigo, ¿podemos ir contigo? Ichigo no supo qué responder después de escuchar esto, pero Rurichi inmediatamente dijo, Entonces vayamos juntos. 9. Ichigo también se sorprendió cuando lo escuchó, pero se contuvo y no dijo nada. Kurosaki Masaki se sorprendió cuando escuchó la respuesta de Rurichi, pero inmediatamente dijo alegremente, Está bien. Vámonos de vacaciones juntos. Después de eso, se sentó junto a Rurichi y dijo, Vámonos de vacaciones juntos mañana. ¿Cómo estuvieron los últimos días? Después de decir eso, miró a Kurosaki Isshin y a las hermanas Kurosaki. Kurosaki Isshin inmediatamente dijo, Todo es pequeño, podemos ir a donde queramos, lo que significa que Kurosaki Isshin estuvo de acuerdo. Las hermanas Kurosaki se miraron, asintieron y dijeron al unísono, Estuvimos de acuerdo. Y Kasumida Higurichi y yo y Ohnoa Naro sintieron mucha envidia cuando vieron a su familia irse de vacaciones, pero Kurosaki Masaki los miró y dijo, Nos vamos de vacaciones, ¿No vendrán ustedes dos? Shia Daluli Higurichi y yo dijo, ¿Podemos ir juntos? Al escuchar la pregunta de Kasumida y Higurichi y yo, Ohnoa Nari también puso sus ojos en Kurosaki Masaki. Kurosaki Masaki respondió de inmediato, Por supuesto que esto es posible, siempre y cuando ustedes dos quieran ir, Definitivamente es posible y asintió. Kasumida Higurichi y yo se alegró mucho cuando escuchó las palabras de Kurosaki Masaki e inmediatamente aceptó, Me voy, me voy y luego saltó arriba y abajo. Al ver los movimientos de Kasumida y Higurichi y yo, Kurosaki Masaki dijo con una sonrisa, Está bien. Después de hablar, acarició la cabeza de Kasumida y Higurichi y yo. Luego miró a Exi Wallie y dijo, Miente, ¿No vas a ir? Egnó a Nari y escuchó a Kurosaki Masaki decir, No, solo síguenos, ¿No será un gran problema para ti? Al escuchar esto, Kasumida Higurichi y yo también miró nerviosamente a Kurosaki Masaki. Kurosaki Masaki se rió y dijo, Por supuesto que no, Si vienes, Será demasiado tarde para que seamos felices. Exclamación de cierre después de escuchar las palabras de Kurosaki Masaki, Oh no a Nariu sonrió y dijo, En ese caso, Aceptaré ir. Después de eso, Sonrió disculpándose a Ichigo y Yoruichi. Yoruichi inmediatamente dijo, Está bien, Debe ser agradable tener una atmósfera un poco más animada con más gente. Después de eso, Miró a Ichigo y dijo, ¿Verdad? Ichigo. Después de escuchar esto, Ichigo asintió inmediatamente y dijo, De hecho, Esto es muy bueno. 99. Después de escuchar las palabras de Ichigo y Yoruichi, La presión en Oh no a Nariu desapareció, Y Kasumida Higurichi y yo miró a Ichigo muy nerviosa, Pero después de escuchar la respuesta de Ichigo, Dejó escapar un suspiro de alivio. Entonces Kurosaki Masaki inmediatamente caminó hacia la habitación. Al ver su acción, Todos quedaron muy desconcertados, Kurosaki y Arli la miró y le preguntó, Mamá, ¿Qué vas a hacer? Kurosaki Masaki ni siquiera miró hacia atrás y dijo, Por supuesto que me voy a preparar para las vacaciones mañana por la mañana. Después de hablar, Regresó a su habitación y se preparó. Después de escuchar las palabras de Kurosaki Masaki, Todos se dirigieron a sus respectivas habitaciones. Y Yoruichi miró a Egnohaka y Kasumida Higurichi y yo y dijo, No es necesario que prepares tus cosas, Porque yo ya estoy listo. Después de escuchar las palabras de Yoruichi, Yoruichi y Kasumida Higurichi y yo estaban muy felices. Las hermanas Kurosaki miraron a Yoruichi e Ichigo con cierto resentimiento, Como si hubieran sido abandonados por ellos. A Yoruichi e Ichigo les incomodaba mucho ser vistos por su propia hermana. Yoruichi inmediatamente los miró a los dos y dijo, No, acabo de comprar algo de ropa para ellos dos. No es así. Al enterarse de la vida de Yoruichi, Las hermanas Kurosaki se sintieron aún más resentidas. Esto dejó a Yoruichi muy indefenso, Pero inmediatamente los jaló a los dos a un lado y susurró, Esto fue originalmente un regalo de Ichigo y yo para ellos Cuando regresamos a la sociedad de almas y nos separamos, Pero esta vez de repente estamos. Me voy de vacaciones, así que todo se lo voy a dar. Después de escuchar las palabras de Yoruichi, Ambos miraron a Yoruichi e Ichigo disculpándose. Estaba a punto de decir algo, Pero Yoruichi inmediatamente dijo, Está bien, no digas seis, cinco, siete o algo así, Regresemos y nos preparemos de inmediato. Después de eso, les dio un cogazo a los dos por detrás. Las hermanas Kurosaki subieron a limpiar Después de ver la decisión de Yoruichi. Y si a Daluliuliichi yo también lo siguió después de verlo y dijo, Déjame ayudarte también. Después de eso, tomó sus manos y caminó hacia la habitación. Al verlos subir a los tres, Ichigo también se rió. Y Yoruichi caminó con el huevo a Narizu y dijo, Subamos y echemos un vistazo. Después de decir eso, la levantó. Cuando Ichigo vio que todos se habían ido, Y que sólo él quedaba en la sala, Se sintió un poco aburrido, Así que se preparó para cepillar los escombros. Cuando Ichigo llegó al espacio del sistema, Estaba muy melancólico mirando la arena aquí. Debido a que se volvió más fuerte paso a paso a partir de aquí, Nunca pensó que obtendría un sistema tan perfecto Y que podría obtener tantas cosas sin hacer nada en absoluto. Esto es lo que hace más feliz a Ichigo. De lo contrario, si trata al sistema como a sus propios padres, Y se arrodilla y lame el sistema como a un pug, Ichigo podría suicidarse inmediatamente. Por supuesto, esto se refiere al Ichigo actual. El Ichigo anterior puede tener una mentalidad diferente a la actual, Y todos pueden comprometerse y también pueden realizar tareas. Pero ahora Ichigo está mirando esta arena, Y hay muchos menos grande, Hylian, saliendo de ella. Al mirar estos fantasmas de bajo nivel, Ichigo cortó al azar sin siquiera mirarlos, Y la presión de la espada acabó con todos los fantasmas. Ichigo también quedó muy indefenso Cuando vio que sus fragmentos habían aumentado en más de una docena. Debido a que los fantasmas de alto nivel salen uno por uno, Sólo los fantasmas de este nivel saldrán en grupos, Por lo que Ichigo sintió que sería más rápido matarlos de esta manera. Ichigo a veces los golpea con una espada Y otras veces usa kidn para lidiar con ellos. De esta forma, el número de fragmentos pronto llegó a más de 100.000. Al mirar los fragmentos, Ichigo también está muy feliz, Porque pronto se encontrará con Joabash, por supuesto, Para guardar algunos fragmentos para evitar el efecto mariposa Y hacerlo más fuerte. Mientras Ichigo limpiaba los escombros, Un hombre se quedó dormido en un palacio muy grande. Y junto a él, hay una persona a quien Joabash le dio la palabra sagrada B, Que simboliza la capacidad de reconciliar al mundo. Juglana Suard es un joven alto y delegado con largo cabello dorado y ojos azules. Sus rasgos faciales son delicados pero su mirada es indiferente, Sin expresiones superfluas. Lleva un traje extintor blanco como la nieve. Viste una capa blanca con un pentagrama impreso. Miró al hombre dormido y dijo, Su majestad, ¿cuándo se despertará? Después de observar a Joabash, Inmediatamente salió del palacio. Y después de que Juglana Suard salió, Joabash de repente abrió los ojos, Miró al techo y murmuró para sí mismo, Kurosaki Ichigo. Luego volvió a cerrar los ojos. Por supuesto, nadie escuchó esta frase. Si Juglana Suard lo escuchara hace un momento, Definitivamente investigaría este asunto a fondo. Esta vez, concéntrate en Ichigo nuevamente. Ha aumentado la cantidad de fragmentos a más de un millón, Por lo que ahora es posible aumentar su fuerza una vez. Pero Ichigo no mejoró porque sintió que ya era suficiente Y no necesitaba mejorar de nuevo. Entonces Ichigo se sintió un poco aburrido Después de matar a otro grupo de fantasmas, Por lo que salió del espacio del sistema. Después de salir, Ichigo se sentó en el sofá y se relajó Mientras miraba la televisión. Mientras Yoruichi estaba en la habitación Mirando la ropa con cazuoca, De repente vio que el número de fragmentos Había aumentado y supo que debía ser El cepillo de Ichigo. Todo ella se rió. Al ver la repentina sonrisa de Yoruichi, Ocigualie preguntó de manera extraña. ¿Qué pasa? De repente me reí. Yoruichi inmediatamente dijo. Está bien, Solo pensé en algunas cosas felices. Después de escucharlo, Exigualie dejó de preguntar. Yoruichi luego miró la ropa Y le preguntó a Ek Flower Lie. Hermana Lie, ¿Qué hiciste con las 1,4 personas restantes Después de que nos fuimos los dos? Después de escuchar esto, Ek Noana Lie dijo inmediatamente. Esta información me la acaba de transmitir El comandante en jefe, Su excelencia. Dicho esto, Significa que Yamamoto Toriyusai Decidió pasar la noticia a Ichigo y Yoruichi. La flor de huevo lie continuó. Los dos terceros y cuartos espada restantes Los dejaron regresar, Mientras que Ichimaruin fue encarcelado Por la segunda división Y Tousenkana me fue ejecutado Por el comandante en jefe Debido a su falta de arrepentimiento. Yoruichi también se sorprendió un poco Cuando escuchó las palabras de Kaoru Kono Y no dijo nada más. Oh no Analie no dijo nada después de verlo, Porque sabía que Yoruichi No tenía nada que ver con ellos, Así que no se sorprendió demasiado. Después de que Yoruichi escuchó las palabras de Oh no Anaru, Continuaron mirando la ropa. En el primer piso, Ichigo estaba aburrido de ver la televisión, Así que decidió quedarse en el patio por un tiempo, Así que se levantó y fue al patio. Y vio al dragón perro y al dragón maunos Sentados en el patio. Al ver salir a Ichigo, Inuryu y Apelon inmediatamente se levantaron Para saludar, Hola, señor Kurosaki Hicieron una reverencia. Cuando Ichigo lo vio, Inmediatamente saludó y dijo, No lo dije todo, No necesito hacer esto aquí. Después de eso, Los dejó sentarse a ambos. E Ichigo también se sentó en una silla reclinable Junto a ellos y los miró y dijo, ¿No necesitan ustedes dos preparar algo? E Inulon dijo de inmediato, Las cosas que ambos tenemos que prepararnos son demasiadas. Ya casi hemos preparado todo, Así que iremos al patio a descansar un rato. Al escuchar las palabras de los dos, Ichigo asintió también. Después de eso, Ichigo dejó de hablar, Y cuando los dos vieron que Ichigo No se estaba prestando atención a sí mismos, Obedientemente se tumbaron en la silla Y charlaron en secreto. E Ichigo miró hacia el cielo Y no podía dejar de pensar En a qué clase de mundo iría Después de que el mundo Shinigami terminara. Después de que Ichigo lo pensó por un tiempo, Todavía no se decidía, Siempre y cuando no pensara en ello. Al mirar el panel de atributos, Ichigo no pudo evitar pensar, Si la fuerza se eleva por encima del rey espíritu, ¿El sistema seguirá cambiando? Por supuesto, Esto es sólo una especulación, E Ichigo no tiene forma de saberlo con seguridad. Por supuesto, Ichigo quiere probarlo después de resolver Los enemigos de este mundo, ¿Puede haber algún cambio? Luego sintió que era inútil quedarse aquí, Así que decidió ir a la casa donde vivía Tianbei y Yuzu. Ichigo se levantó y les dijo a Inulon y a Pelon. Salí, Y cuando me preguntaron, Dijeron que salí y que simplemente fui a Tianbei bordado. Después de hablar, Ichigo salió. Después de escuchar las palabras de Ichigo, Inulon y a Pelon inmediatamente asintieron Para mostrar su comprensión. Y se sentaron de nuevo después de que Ichigo salió por la puerta. Luego empezaron a hablar de nuevo. Por supuesto, Estaban hablando de qué tipo de cosas interesantes hay en el mundo. Ichigo llegó a la puerta del lugar donde vivían Y estaba a punto de abrirla cuando se abrió la puerta. Al ver a la persona que abría la puerta, Resultó ser Tianbei y Yuzuke. Tianbei y Yuzuke miró a Ichigo y dijo, Joven maestro, Viniste a nosotros sin esperarte. Después de escuchar esto, Ichigo dijo, Entonces, ¿Qué crees que estoy haciendo? Tianbei y Yuzuke dijo de inmediato, Pensé que estabas con la joven. Después de hablar, Me dio una mirada de que entiendes. Y cuando Ichigo estaba a punto de decir algo, Había una voz a su lado. ¿Cuántas veces he dicho, Trata al joven maestro y a la joven con respeto, ¿Por qué sigues así? Cuando escuchas el tono de la voz, ¿Sabes quién es? Tianbei y Yuzu dijo, El joven maestro no dijo nada, ¿Qué te importa? La mitad se fue. Después de hablar, Miró a la persona que vino. La persona que vino fue Kana y Yanzuo. Y había cinco personas detrás de él, Y cinco personas vinieron detrás de Tianbei y Yuzuke. Guan Himanzuo miró a Tianbei bordado y dijo, Deberíamos tratar al joven maestro con respeto. ¿No sabes que el joven maestro nos dio una nueva vida? Incluso si el joven maestro no nos exige estrictamente, Debemos ser estrictos con nosotros. ¿Nosotros mismos? ¿Esto es aún no estás iluminado? Después de hablar, Miró el bordado de Tianbei. Pero Tianbei y Yuzuke no lo miró en absoluto, Sino que miró al cielo y silbó, Lo que enojó mucho a Kana y Yanzuo, Apretó los puños y miró a Tianbei y Yuzuke con ojos de fuego. En ese momento, Tianbei y Yuzuke miró a Chujin Banzuo y dijo, Banzuo, ¿Por qué me miras con tanta pasión? No me gustas, Lo que me gustan son las mujeres, Si quieres un hombre o alguien más, No lo hagas. Búscame. Dijo en un tono que hizo que la gente quisiera darle una paliza. Después de escuchar esto, Kana y Banzuo inmediatamente se volvió hacia Ichigo y le dijo, Joven maestro, ¿Puedo darle una paliza? Sus palabras son realmente molestas. En ese momento, Ichigo también estaba muy avergonzado y no sabía qué hacer. Y Tianbei y Yuzuke dijo de inmediato, Todos estamos trabajando con el joven maestro, ¿No te enojas por este asunto trivial? Después de hablar, Se acercó al lado izquierdo de Chujin y le puso la mano en el hombro. Al verlo, Kana y Banzuo dijo inmediatamente, Llévatelo, O incluso sin el permiso del joven maestro, Te daré una paliza como a una cabeza de cerdo. La voz era tan baja que solo Ichigo y Tianbei y Yuzuke podían oírla. Ichigo lo escuchó debido a su gran fuerza. Cuando Tianbei y Yuzuke lo escuchó, Bajé la mano y dije, De verdad, Me enojo tanto cuando bromeas. Después de hablar, Sacudió su cuerpo y se acercó a Ichigo nuevamente. Más tarde, Bajé y Yuzu preguntó, Joven maestro, ¿Qué nos pasa? En ese momento, Chujin, Banzuo y los demás también miraron a Ichigo. Después de verlo, Ichigo dijo, Mañana nos vamos de vacaciones, Nos vamos de viaje, ¿Quieres ir? Al escuchar eso, Bajé y Yuzu dijo inmediatamente, Me voy. Él era muy feliz. 657 y Kana y Yuzu se sintió muy avergonzado al escuchar las palabras de Ichigo, porque pensó que era una misión, pero no esperaba irse de vacaciones, lo que lo avergonzó mucho. Ichigo miró a Kana y Banzuo y dijo, Banzuo, ¿No quieres ir? Si no vas, serás el único que quedará. Después de escucharlo, Kana y Banzuo inmediatamente giró la cabeza para mirarlos y dijo, ¿Ustedes también van a ir? Miraron a Naru y asintieron con el rostro sonrojado. Cuando Tianbei y Yuzu lo vio, inmediatamente dijo, La mitad queda, ves que incluso ellos se han ido, si vas aquí, serás el único que quedará. Debería estar muy solo. 99 Al escuchar esto, Bajé y Banzuo dijo de inmediato, Quien haya dicho que no me iré, por supuesto que lo seguiré para proteger la seguridad del joven maestro. Después de hablar, volvió la cara y se puso un poco rojo. Por supuesto, Tianbei y Yuzu que también lo vio, pero no lo dijo porque no quería que Chuanjimban, Banzuo lo persiguiera y lo matara. Después de asegurarse de que se iban, Ichigo regresó. Naru y Banzuo dijo, Um. A Tianbei y Yuzu que mientras se alejaba, luego se dio la vuelta y se alejó. Tianbei y Yuzu extendió las manos de mala gana y regresó a la casa después de verlo. Después de regresar a mi casa, vi a todos tirados en el patio y hablando de vez en cuando. Después de escuchar el sonido de la puerta abriéndose, todos miraron en dirección a la puerta. Al ver que era Ichigo, Kurosaki Masaki inmediatamente dijo, ¿Qué acabas de hacer? Después de escuchar esto, Ichigo dijo, Está bien, solo invité a Emusuke y Banzuo a ir de vacaciones juntos. Después de eso, se acercó a la silla reclinable junto a Yoruichi y se sentó. Cuando Kurosaki Masaki escuchó esto, quedó muy desconcertado y preguntó, ¿Irusuke y Banzuo? Yoruichi inmediatamente dijo, Esta es la gente de la facción que Ichigo y yo formamos, Kurosaki Masaki y los demás inmediatamente o. Cuando lo escucharon, Ichigo miró a Yoruichi y dijo, ¿Qué tal si lo cuidamos en un rato? Creo que es un poco aburrido esperar así. Por supuesto, Yoruichi entendió de quién estaba hablando Ichigo, así que dijo, Entonces trata con él cuando regreses de vacaciones. Ichigo asintió después de escuchar eso. Kurosaki Masaki quedó muy desconcertado cuando escuchó las palabras de los dos. ¿A quién estás tratando de resolver? Yoruichi no respondió inmediatamente después de escuchar la pregunta, sino que miró a Ichigo. Ichigo asintió y la dejó hablar. Yoruichi inmediatamente le dijo a Kurosaki Masaki y los demás, Lo que vamos a resolver es Yuaba, el rey de los extintores. Cuando lo escucharon, se sorprendieron y Yoruichi continuó diciendo, Yuaba no podía ver, oír, hablar ni siquiera moverse cuando era un bebé. A pesar de esto, Yuaba logró sobrevivir. Abats nació con la capacidad de dividir. El alma regalo, cuando alguien lo toca, divide una parte de su alma y llena el vacío en el alma de quien lo toca, de modo que los defectos psicológicos o físicos originales de quien lo toca, por otro lado, se curan gradualmente. Pero todos aquellos que han tocado a Yuaba no vivirán mucho tiempo, y debido a la muerte de la persona de contacto, las almas que Yuaba había separado previamente regresarán a sus cuerpos, sanando así sus propios cuerpos. El cuerpo, que gradualmente restaura la vista, el oído y otras habilidades a la infancia Yuaba. Después de que el cuerpo es sanado, Yuaba descubre que ha sido adorado como un dios de la fe por aquellos que han sido sanados, y lo honran como Yuaba. Al escuchar esto, Kurosaki Masaki dijo, Al principio pensé que era lamentable, pero fue realmente molesto escuchar que su habilidad era robarle la vida a alguien. Kasumirahir Urichi yo también dijo, Así es. ¿Cómo puede existir una persona así? Kurosaki Shiarly también se hizo eco. Aunque este tipo es lamentable, sigue siendo muy odioso. 99. Kurosaki Shiarly lo miró y dijo, No creo que haya sido su propia voluntad. Todos inmediatamente se volvieron hacia Yoruichi cuando escucharon esto. Cuando Yoruichi vio que todos la miraban, inmediatamente dijo, No sé si fue intencional o accidental en ese momento. Al escuchar que todos aquí miraron a Yoruichi con decepción, lo que hizo que Yoruichi se sintiera muy insatisfecho. Ichigo dijo inmediatamente, Es cierto que Yoruichi no lo sabe, ¿Cómo podría conocer a una persona de hace mil años? Pero la hermana Lie debería saberlo. Se sintieron muy decepcionados cuando escucharon la primera mitad de la oración, pero inmediatamente recurrieron a Exiwalye cuando escucharon la segunda mitad de la oración. Después de escuchar esto, Egnohan Lie inmediatamente miró a Ichigo, luego se volvió para mirar a Kurosaki Masaki y los demás y dijo, En realidad, no conozco en absoluto a la persona de la que Ichigo está hablando. Al escuchar esto, Kurosaki Masaki y los demás se sintieron decepcionados. Al ver su decepción, Exiwalye continuó de inmediato. Aunque lo es, sé que fue sellado después de la batalla con el capitán Yamamoto. Al escuchar esto, se interesaron un poco más, pero en lugar de centrarse en Exiwalye, se centraron en Ichigo. Al ver esta escena, Exiwalye se enojó un poco, pero no podía hacer nada, porque realmente no sabía mucho sobre Yowabach. Cuando Ichigo vio sus ojos, dijo, Esto tiene que comenzar cuando él crezca. Cuando crezca, Yowabach descubre que puede dejar caer su propia sangre en vino, y el alma de la persona que bebe el vino de sangre será destruida. Yowabach está grabado con palabras de poder. Una vez que se forman las palabras, Yowabach puede enviar almas más poderosas al cuerpo de la persona que bebe el vino de sangre. Afectado por esta característica de habilidad, cualquier persona adoptada de poder por Yowabach cualquier objeto asesinado por los miembros de los Starkrosknings serán absorbidos por Yowabach después de la muerte, y Yowabach debe continuar absorbiendo las almas de los demás, de lo contrario volverá, Wanli Zhao, como el que estaba al nacer, en un estado débil e incluso muerto por agotamiento. Luego, hace unos mil años, el equipo de Kinky liderado por Yowabach luchó contra Agote y Trece liderado por Yamamoto Toriyuzai, pero por alguna razón, Yamamoto Toriyuzai era sólo un amigo. Yowabach perdió a los latidos del corazón, la conciencia y la fuerza, pero no logró matarlo físicamente. Al escuchar esto, Kurosaki Masaki inmediatamente dijo, ¿No es bueno? Entonces, ¿Por qué mataste a una persona sellada, Ichigo? En este momento, Ichigo no dijo nada, pero Egg Flowerly inmediatamente dijo, Debería ser que el sello de Yowabach se romperá, así que Ichigo y Yoruichi van a resolverlo, ¿Verdad? Ichigo y Yoruichi asintieron inmediatamente. Entonces Ichigo prosiguió, y hace unos años, Mamá, ¿No sentiste también la sensación de querer quitarte tu poder? Kurosaki Masaki asintió de inmediato y dijo, Es cierto, esto tiene algo que ver con Yowabach. Kurosaki Isshin inmediatamente se acercó a Kurosaki Masaki, la miró y le dijo, Estás en peligro, ¿Así que por qué no me lo dijiste? Cuando Kurosaki Masaki escuchó esto, inmediatamente sacudió la cabeza y dijo, Aunque era muy peligroso en ese momento, no tenía nada de malo. Kurosaki Isshin inmediatamente le dijo con seriedad, Si te encuentras con una situación así en el futuro, avísame lo antes posible, ¿Entiendes? Kurosaki Masaki vio que estaba tan nervioso consigo mismo, Kurosaki Masaki estaba muy feliz y dijo, Entendido, cariño y luego besó a Kurosaki Isshin en la mejilla y dijo, Te recompensa y le sonrió después de decir eso. Reír. La cara de Kurosaki Isshin se puso roja después de ser besada, y luego miró a Kurosaki Masaki y tartanudeó, Vieja, esposa, ¿Por qué estás frente a los niños 660? Kurosaki Masaki dijo inmediatamente, ¿Cómo? Si no quieres, no lo volverás a hacer. Kurosaki Isshin inmediatamente miró a Kurosaki Masaki con ojos lastimeros, y Kurosaki Masaki sonrió y dijo, Está bien, estoy bromeando. Después de decir eso, le sonrió a Kurosaki Isshin. Kurosaki Isshin también se rió cuando escuchó eso, aliviado de que ya no tenía miedo. Y Kasumida Road Rurich y yo inmediatamente dijo, ¿Quieres escuchar a Ichigo hermano? Después de escuchar eso, inmediatamente volvieron su atención a Ichigo. Después de ver esto, Ichigo continuó. Los Kinki que sobrevivieron al campo de batalla llamaron a Joabach el rey sellado y huyeron del mundo actual a las sombras dentro del Seireite. Pasaron mil años escondidos, manipulando al niño espiritual en la sombra y construyendo al niño espiritual. Espacio, por eso se llama a sí mismo un imperio invisible, y al mismo tiempo acumula fuerza para futuras batallas. En 900 años después de la guerra, Joabach recuperó los latidos de su corazón, y otros 90 años después, Joabach recuperó la conciencia cuando tenía 9 años. Joabach usó la santificación para quitar por la fuerza el poder espiritual de todos los extintores mestizos del mundo para restaurar el poder del pasado. Es decir, en este día, ayudé a mi madre, para que Joabach no tuviera toma tu poder extintor. Después de escuchar las palabras de Ichigo, entendieron todo. Kurosaki Masaki dijo. Es decir, cuando tenías 9 años, Joabach lanzó santificación para capturar el poder del mestizo Kinky, pero el mío no fue capturado. 3. Ichigo sonrió y dijo. Sentí este poder en ese momento y no pude resistirme en absoluto, así que usé algunos métodos para engañar a Joabach. Kurosaki Masaki le dio unas palmaritas en el pecho y dijo. Entonces tengo tanta suerte. Shia Daluliulichi yo dijo de inmediato. Hermana Masaki, ¿no es ella una apaga sangre pura? ¿Por qué Joabach tomó su poder? Después de escuchar esto, Ichigo dijo. Por alguna razón, Ma fue infectada por el poder del vacío, por lo que Joabach tomó su poder. Después de escuchar esto, asintieron al unísono. Kurosaki Isshin inmediatamente abrazó a Kurosaki Masaki y le dijo. Fue todo culpa mía lo que casi te hizo perder las fuerzas. Después de decir eso, miró a Kurosaki Masaki con preocupación. Y Kurosaki Masaki inmediatamente miró a Kurosaki Isshin con ojos de amor, Kikbe, y dijo. No importa lo que haga, no me arrepiento, y ahora siempre estaremos juntos. Kurosaki Isshin dijo inmediatamente. De hecho, mientras sigamos juntos, los dos se abrazaron de inmediato. La hermana Kurosaki no pudo soportarlo más y todos dosieron suavemente. Uh. Al escuchar esto, los dos se separaron inmediatamente, y Kurosaki Masaki miró a las hermanas Kurosaki y dijo. ¿Ustedes dos tienen dolor de garganta? Después de que las hermanas Kurosaki inmediatamente negaron con la cabeza, Kurosaki Shiarly dijo. Simplemente no podemos soportarlo más. Kurosaki Yuzu también asintió. Kurosaki Masaki y Kurosaki Isshin se sintieron inmediatamente avergonzados. Ichigo los miró y dijo. Todavía quieres escuchar. Cuando oyeron hablar a Ichigo, todos se callaron y miraron a Ichigo. Todos, los dos decidimos lidiar con él en un futuro cercano, porque fue muy lento pelear con él después de que recuperó su fuerza, así que decidimos lidiar con él antes, Ichigo los miró y dijo lentamente. Kurosaki Masaki dijo. Quería hacer esto. De hecho, si este tipo no se resuelve antes, puede haber cosas aún más terribles. Kurosaki Masaki asintió. Ekflowerly inmediatamente dijo. Ichigo, ¿Todavía quieres esperar hasta que recupere fuerzas para lidiar con él? Todos voltearon hacia Ichigo cuando escucharon las palabras de Kaoru. E Ichigo también asintió y dijo. Efectivamente estaba planeado, pero ahora he decidido no esperar. Después de escuchar las palabras de Ichigo, todos dieron un suspiro de alivio. Ekflowerly continuó. ¿Entonces necesitas mi ayuda? 35. Ichigo sacudió la cabeza y dijo. Olvídalo, la fuerza de ese tipo no es tan fuerte ahora, a menos que pueda ser dos o tres veces más fuerte, de lo contrario no es mi oponente. Por supuesto, esto es decir algo para que puedan paz de mente. Pero es cierto que la fuerza actual de Yuabach es supercapitán consumación, nivel 25. Es decir, su omnipotencia es un poco problemática y el resto no es nada para Ichigo. Y cuando escucharon las palabras de Ichigo, todos se tranquilizaron y dijeron. Entonces no te preocupes, solo di si necesitas ayuda. Ichigo asintió después de escuchar eso. Entonces Ichigo vio que el cielo se estaba oscureciendo cada vez más, así que inmediatamente los miró y dijo. Está bien, ya está oscureciendo, regresemos a la casa ahora mismo. Después de hablar, Ichigo se levantó y jaló la mano de Yoruichi y entró en la casa. Después de ver a Kurosaki Masaki y los demás, todos regresaron a la casa, y Kurosaki Isin tuvo que ir a otra casa con Inuron Monarch. Originalmente Kurosaki Isin también quería ir a la misma habitación con Kurosaki Masaki, pero Kurosaki Masaki inmediatamente dijo. Hoy me voy a dormir con Rurichi y yo, tuve a otra habitación. 35 después de eso, caminó hacia la casa sin importarle. Y Kurosaki Isin estaba muy indefenso después de escuchar esto, pero tuvo que aceptar ir a otra casa, de todos modos, Kazumiragi Rurichi y yo es más o menos igual regresará. Después de que Ichigo y Yoruichi entraron a la habitación, se miraron y dijeron. Regresemos a la habitación y nos cambiemos el pijama. Después de eso, los dos subieron juntos. Las hermanas Kurosaki y Kazumiragi Rurichi y yo también le dijeron a Kurosaki Masaki. Nosotros también vamos a cambiarnos de ropa y corrieron escaleras arriba inmediatamente. Kurosaki Masaki estaba muy impotente al ver esta escena, porque Kurosaki Masaki sabía lo que estaban pensando los tres. Kazumiragi Rurichi y yo no es nada, pero si las hermanas Kurosaki realmente están con Ichigo, será más difícil para ambas y para Ichigo. Esto es lo que siempre ha preocupado a Kurosaki Masaki. Pero inmediatamente pensé. Mis hijos y nietos tendrán sus propios hijos y nietos, así que todavía no quiero interferir. Después de pensarlo, regresó a su habitación. Después de que Ichigo y Yoruichi regresaron a la habitación, Yoruichi inmediatamente cayó sobre Ichigo y le dijo. ¿A dónde vamos mañana? Ichigo pensó por un momento y dijo. Vayamos al extranjero y veamos algunas montañas y ríos famosos. ¿Qué te parece? Yoruichi dijo impotente después de escucharlo. Eso es. Me siento muy aburrido. Algunos se quejaron. Ichigo le dijo. Vamos al extranjero solo para dar un paseo, así que saldré a caminar, así que no te quejes. Después de eso, rascó la nariz de Yoruichi. Yoruichi dijo impotente después de ser arañado por Ichigo. Entonces seré paciente. Después de decir eso, Ichigo reveló una expresión que pude soportar. Cuando Ichigo lo vio, las comisuras de su boca se levantaron y dijo. Mientras regresemos y nos ocupemos de Yoabash, vayamos a otros mundos. Definitivamente habrá muchos paisajes en otros mundos que no hemos visto. Antes, así que estoy esperando. Solo espera. Yoruichi también se alegró cuando escuchó eso. Está bien. Solo espera. Después de eso, besó a Ichigo. E Ichigo quedó indefenso después de ser besado. Aunque quería ser pasivo y tomar la iniciativa, Yoruichi seguía presionándolo, por lo que Ichigo no podía tomar la iniciativa en absoluto. Todo Ichigo ya no luchó ni resistió, sino que lo disfrutó. Ichigo miró a Yoruichi con mucha ternura y pensó. Esta es la mujer que más amo. Y de repente se abrió la puerta, y la persona que vino a ver a Ichigo y Yoruichi inmediatamente gritó. ¿Qué? Yoruichi e Ichigo inmediatamente se levantaron en estado de shock. Ichigo miró a la persona que vino y dijo. ¿No puedes tocar la puerta primero cuando entres? Yoruichi también asintió y dijo. Es cierto. Aunque todos vivimos bajo el mismo techo, necesitamos algo de privacidad, ¿verdad? Las personas aquí son las hermanas Kurosaki y Kasumi da Jiruichi y yo. Llegaron a la habitación de Ichigo y Yoruichi inmediatamente después de cambiarse de ropa. Pide flores, luego, tan pronto como empujó la puerta y vio la aparición de Ichigo y Yoruichi, inmediatamente gritó tímidamente. Las hermanas Kurosaki y Kasumi da Jiruichi y yo sabían que estaban equivocadas, por lo que tuvieron que inclinar la cabeza y no atreverse a decir una palabra, pero escucharon las reprimendas de Ichigo y Yoruichi. Y Kurosaki Masaki, que escuchó a los tres gritar, inmediatamente corrió al segundo piso para mirarlos a los tres y dijo. ¿Qué pasa? Ustedes tres y luego miró a Ichigo y Yoruichi. Eichigo se quedó sin palabras, sin saber qué decir, y le pidió a Yoruichi que le contara a Kurosaki Masaki lo sucedido. Kurosaki Masaki supo que los tres tenían la culpa tan pronto como entendió lo que había sucedido. 0. Kurosaki Masaki los miró a los tres y dijo. Ustedes tres deben tocar la puerta cuando entren a las habitaciones de otras personas en el futuro, de lo contrario serán muy vergonzoso, e Ichigo y Yoruichi ya son novios, así que es está bien hacer cualquier cosa. Sí, todos ustedes deben tocar la puerta cuando entren a su habitación, ¿sabes? Las hermanas Kurosaki, Kasumi da Jiruichi y yo y las demás inmediatamente asintieron como gallinas picoteando arroz. Cuando Kurosaki Masaki lo vio, sonrió y dijo. Está bien, ahora que el asunto está resuelto, bajemos todos y veamos la televisión un rato. Después de eso, arrastró a las hermanas Kurosaki y a Kasumi o Jiruichi y yo escaleras abajo. Yoruichi sonrió después de ver esta escena y dijo. Al verlos ser predicados, casi quise decir algo por ellos. Después de escuchar esto, Ichigo dijo. Si lo dices, entonces lo que mamá les dijo definitivamente se convertirá en lo que nos dijo a nosotros y le tocó la cabeza. Yoruichi inmediatamente frunció el ceño a Ichigo fingiendo estar enojado, e Ichigo sonrió y dijo. Está bien, bajemos a ver televisión un rato. Después de decir eso, tomó la mano de Yoruichi y quiso bajar las escaleras. Cuando Ichigo y Yoruichi bajaban las escaleras, Yoruichi de repente dijo. Vamos a bajar así. Al escuchar las palabras de Yoruichi, Ichigo inmediatamente se miró a sí mismo y a la ropa de Yoruichi. Al ver que ambos llevábamos abrigos y ni siquiera nos cambiamos el pijama, Ichigo inmediatamente le dijo a Yoruichi. Entonces volvamos a la habitación y nos cambiemos de ropa, bajemos. Inmediatamente tomó a Yoruichi y caminó hacia la habitación. Yoruichi estaba un poco avergonzada de ver a Ichigo, pero no dijo mucho, porque no quería decirlo en ese momento. Cuando Ichigo y Yoruichi regresaron a la habitación para ponerse el pijama, Kurosaki Masaki, Ohnoa Nari, Kasumi o Hirurichi yo y los demás estaban mirando la televisión abajo. Kurosaki Yuzu dijo. El hermano mayor y la hermana Yoruichi son un poco lentos. Shia Daluli Ulichi yo dijo. Puede que no bajen a 660 o tal vez incluso. Al escuchar las palabras de Shia Daluli Ulichi yo, los dos la miraron con sospecha y le preguntaron. ¿Por qué? Kasumi Garrow Ulichi yo dijo de inmediato. ¿Por qué necesitas preguntar? Por supuesto que es porque el hermano Ichigo y los dos están un poco avergonzados, así que no quieren bajar. Kurosaki Masaki dijo de inmediato. No es por ustedes tres, de verdad, no se queden callados cuando entren a las habitaciones de otras personas, ¿sabes si tienes que tocar la puerta? Las hermanas Kurosaki y Kasumi Garrow Ulichi yo inmediatamente asintieron de manera superficial. Kurosaki Masaki dijo solemnemente después de verlo. No puede ser así en el futuro, si Ichigo está enojado, entonces no me preocuparé por ti. Kasumi da Higur Ulichi yo y las hermanas Kurosaki miraron a Kurosaki Masaki con algo de miedo después de imaginar ser odiado por Ichigo, Kurosaki Shia Daluli dijo. Ichigo-san no estará realmente enojado, ¿verdad? Todavía miró a Kurosaki Masaki con mucha humildad cuando pregunto. Y Kurosaki Yuzu y Kasumi o Higur Ulichi yo también miraron a Kurosaki Masaki. Kurosaki Masaki se rió al ver esta escena, pero fingió hablar en serio. No lo sé, pero es muy probable que Ichigo esté enojado. Las hermanas Kurosaki y Kasumi Garrow Ulichi yo se dejaron caer en el sofá con frustración. Y suspiraba de vez en cuando. Kurosaki Masaki los vio así y continuó. Aunque Ichigo puede estar un poco enojado, siempre y cuando admitas tus errores, creo que Ichigo te perdonará. Las hermanas Kurosaki y Kasumi da Higur Ulichi yo también sintieron que debería ser así después de escucharlo, por lo que acordaron esperar a que Ichigo bajara y se disculpara con él. Pero Ichigo no estaba enojado en absoluto, porque sabía que los tres todavía eran niños, así que no se enojaría con los niños. Ichigo y Yoruichi rápidamente terminaron de cambiarse y salieron de la habitación. Al bajar las escaleras, Yoruichi de repente le preguntó a Ichigo. Ichigo, no deberías estar enojado. 99. Ichigo dijo suavemente. ¿Por qué estoy enojado? Los tres son solo unos niños, y no puedo culparlos por perder los estribos con los niños, ¿verdad? Yoruichi inmediatamente sonrió y asintió cuando escuchó la pregunta retórica de Ichigo. Sí. Eso es todo. Luego los dos bajaron las escaleras y llegaron al primer piso. Ichigo vio donde estaban las hermanas Kurosaki y Kasumi da Higur Ulichi yo disculpándose, y se inclinó ante Ichigo, Ichigo estaba un poco confundido y dijo. ¿Qué pasa? Kurosaki Masaki se acercó y dijo. Se están disculpando por lo que pasó hace un momento, así que por favor perdónalos a todos, Ichigo. Después de escuchar esto, Ichigo inmediatamente dijo. No estoy enojado en absoluto. ¿Quién dijo que estoy enojado? Después de hablar, miró a Kurosaki Masaki con sospecha. Kurosaki Masaki se sintió avergonzado al escuchar esto y en cambio preguntó. ¿No estás enojado en absoluto por lo que acaban de hacer? Ichigo dijo con calma. ¿Qué hay de malo en estar enojado? Son solo niños ignorantes, por supuesto que ya no estaré enojado. Luego se acercó a los tres, les tocó la cabeza y les dijo. No puedo volver a hacer esto en el futuro. Oh. 9. Los tres asintieron felices al ver que Ichigo no estaba enojado. Entonces Ichigo continuó. Entonces veamos la televisión. Después de eso, los empujó hacia el sofá y se sentó a mirar televisión. Era vergonzoso y feliz donde estaba Kurosaki Masaki. Yoruichi inmediatamente se hizo a un lado y dijo. Está bien, sentémonos y miremos un rato. Después de eso, tomó la mano de Kurosaki Masaki y caminó hacia el sofá. Cuando Yoruichi se llevó a Kurosaki Masaki, este inmediatamente volvió a sus sentidos y Yoruichi se sentó junto a Ichigo. Kurosaki Masaki miró a Ichigo y dijo. ¿A dónde vamos mañana? Al escuchar la pregunta, Yoruichi dijo primero. Vayamos primero al puerto, donde está el crucero Yisou que alquiló Ichigo, vayamos primero al mar y luego tomemos un jet privado para ir al extranjero. Kurosaki Masaki asintió con satisfacción después de escuchar eso. Las hermanas Kurosaki y Kasumida Hirurichi y yo también escucharon las palabras de Yoruichi, y todas estaban muy emocionadas y dijeron. Mañana voy a hacer un crucero. Es genial. Las hermanas Kasumida Hirurichi y yo y Kurosaki han estado observando algunas cosas y casi todas las cosas de este mundo se entienden. Kurosaki Shiarly miró a Yoruichi y dijo. ¿Por qué alquilar un crucero? ¿Por qué no comprar uno? Yoruichi sonrió y dijo. Eso es porque no salimos a menudo en cruceros. Así que ambos pensamos que es más asequible alquilarlo. Aunque nuestra familia no es tan mala como para comprar un crucero, es correcto no gastar tanto. No es. Kurosaki Masaki inmediatamente le dijo a Kurosaki Shiarly. Incluso si nuestra familia tiene más dinero, si no ahorramos un poco de dinero, tarde o temprano gastaremos 1,4. ¿Lo sabes? Kurosaki Shiarly sabía que estaba equivocado, así que tuvo que asentir con la cabeza y admitir que estaba equivocado. Después todos miraron la televisión y pronto eran las 11 de la noche. Entonces Kurosaki Masaki miró la hora y sintió que era un poco tarde, por lo que inmediatamente les dijo a los tres. Está bien, ustedes tres deberían volver a dormir o no podrán levantarse mañana. Las hermanas Kurosaki y Kasumida Hirurichi y yo originalmente querían refutar, pero después de ver los ojos incuestionables de Kurosaki Masaki, tuvieron que volver a la habitación a dormir. Entonces Ichigo y Yoruichi también se levantaron y dijeron. Ambos volvimos a la habitación a descansar. Después de saludar a Kurosaki Masaki, subieron a descansar. Y Kurosaki Masaki apagó las luces después de verlo y regresó a la habitación a descansar. Todos se acostaron temprano esa noche. Por supuesto, Ichigo y Yoruichi son excepciones. Porque en su estado actual, aunque no duerman durante varios días, no se sentirán cansados. Después de que los dos regresaron a la habitación, comenzaron a planificar a dónde irían mañana. Ichigo dijo, ¿qué tal un pequeño crucero por el mar mañana y luego un jet privado a Europa? Yoruichi asintió de inmediato y dijo, está bien, está bien. Estuve de acuerdo. Al escuchar las palabras de Yoruichi, Ichigo quedó muy desconcertado y preguntó, ¿estoy un poco sorprendido, por qué aceptaste tan rápido? Yoruichi inmediatamente se rió y dijo, solo quiero saber cómo será el próximo mundo, así que quiero preguntar. Al escuchar las palabras de Yoruichi, 26 Ichigo asintió de inmediato y luego dijo, si quieres saber sobre esto, dilo directamente. No hay necesidad de doblar y rechinar los pies de esta manera. Yoruichi sonrió impotente después de escuchar eso. Ichigo perizcó la nariz de Yoruichi cuando lo vio, y luego las comisuras de su boca se levantaron y dijo, el mundo al que vamos a continuación es un mundo donde el 95% del mundo es océano, y las personas en ese mundo son seres humanos comunes. Para templarlo. Tu propio cuerpo y habilidad con la espada para alcanzar la cima, y hay algunas frutas extrañas que pueden obtener habilidades extrañas. Yoruichi miró a Ichigo con ojos expectantes y dijo, ¿Es esto cierto? ¿Existe realmente un mundo donde casi todo el mundo es un océano? Al escuchar esto, la boca de Ichigo se curvó ligeramente y dijo, por supuesto que es verdad. Si no lo crees, lo descubriremos cuando vayamos a Es Mundo en unos días. Yoruichi inmediatamente saltó sobre Ichigo y le dijo, por supuesto que te creo, pero algunas personas no pueden creer que exista un mundo así, así que tengo dudas. Ichigo abrazó a Yoruichi que yacía sobre su cuerpo y dijo, Está bien, solo estoy bromeando. Luego besó la frente de Yoruichi. Yoruichi vio que Ichigo no estaba enojado, así que dijo alegremente. Resultó ser un mundo así, así que es un poco mejor que ver quién hace Taijutsu mejor. Cuando Ichigo escuchó las palabras de Yoruichi, quiso decir, No importa lo poderoso que seas, no puedes ser más poderoso que tú, pero Ichigo tampoco disminuyó su interés. Yoruichi parecía muy feliz y sus ojos estaban llenos de anticipación. Al ver su mirada emocionada, Ichigo dijo, Está bien, no te emociones ahora, no quieres irte de vacaciones mañana, y pronto iremos al nuevo mundo, así que Yoruichi, deberías seguir así por un tiempo. Después de eso, toqué la cabeza de Yoruichi. Yoruichi inmediatamente dijo, ¿Pero la gente quiere ir ahora? Ichigo inmediatamente tocó la frente de Yoruichi y dijo, No puedo actuar como un niño mimado. Yoruichi miró a Ichigo con mucha lástima después de haber sido golpeado por Ichigo, y aunque Ichigo lo vio, no sintió pena por ella, pero se rascó la nariz y dijo, Solo ten paciencia. Pronto podrás ir al nuevo mundo. Yoruichi asintió con la cabeza después de escuchar eso. Al verla asentir, Ichigo sonrió y dijo, Está bien, ahora descansemos también. Cuando estaba a punto de cerrar los ojos e irse a dormir, de repente Yoruichi se sentó encima de Ichigo y lo miró y le dijo, Vete a la cama tan temprano. Cuando Ichigo lo escuchó, inmediatamente la tiró al suelo y dijo, Por supuesto que no. Entonces un gemido sonó dentro de la habitación, que por supuesto era inaudible afuera, todo bloqueado por la barrera de Ichigo. Y cuando terminaron los gemidos, ambos se quedaron dormidos. Pronto hubo un rayo de luz en el cielo. Con este rayo de sol, Kurosaki Masaki se levantó. Luego comenzó a preparar el desayuno. Ichigo y Yoruichi también se despertaron después de que Kurosaki Masaki entrara a la cocina, pero en lugar de levantarse, los dos se tumbaron en la cama disfrutando del placer de ser perezosos. Ichigo miró a Yoruichi y dijo, ¿Empezamos ahora o esperamos? Yoruichi miró a Ichigo y dijo, Te escucho. Ichigo miró a Yoruichi y dijo, Está bien, hoy seamos un poco vagos. Luego abrazó a Yoruichi e inhaló el aroma de Yoruichi. Cuando Yoruichi escuchó las palabras de Ichigo, inmediatamente dijo, Entonces descansemos un rato. Pero al final ambos se levantaron sin descansar mucho. Todos se levantaron también. Después de desayunar preparado por Kurosaki Masaki, salí de gira. Cuando todos se fueron de gira juntos, un equipo muy grande partió hacia el puerto. Las hermanas Kasumida, Yoruichi y yo y Kurosaki seguían mirando a Ichigo y preguntaban, ¿Vamos a ir al barco ahora? Después de eso, miraron a Ichigo con nerviosismo. Ichigo los miró y dijo, Entonces, ¿A dónde no vamos, a dónde vamos? Aunque las hermanas Kurosaki han fabricado aviones, nunca han fabricado barcos, por lo que están un poco asustadas. Porque en la televisión no todas esas personas se marean o se encuentran con desastres como tsunamis, por lo que están un poco asustados. Por supuesto que se olvidaron de Ichigo y su fuerza. Con ellos cerca, cosas como los tsunamis se resolverán con un solo movimiento. Después de llegar al puerto hablando y riendo, todos quedaron gratamente sorprendidos al ver el crucero estacionado en el puerto. Entonces Ichigo los llevó a todos a bordo. Pronto se marchaban. Por otro lado, la sociedad de almas también tuvo un asunto un poco problemático, pero al final Yamamoto Toriyusai se adelantó para resolverlo. Es decir, Inaba Shadow Wolf, algo grave sucedió en la sociedad de almas, es decir, creó algunos esqueletos espirituales que eran bastante similares al cuerpo principal y lanzó una rebelión. Pero al final, se solucionó con los esfuerzos de Arisawa Tatsuki y Yamamoto Toriyusai. Por supuesto, aquellos que son diferentes de Shinigami, Kinkiryou en realidad también aparecieron una vez, pero no hicieron mucho, pero también se escondieron después de reunirse con Arisawa Tatsuki y decir algo. Tal vez sea porque le tengo miedo a Ichigo, así que escondete. Después de eso, no pasó nada, es decir, Irako Shinji y los demás también regresaron a la sociedad de almas, sin quedarse en este mundo. De hecho, también vinieron a la casa de Ichigo para despedirse de Ichigo, pero como Ichigo se había ido de vacaciones, no había nadie en casa, por lo que también le dejaron una carta a Ichigo y fueron a la sociedad de almas. Por cierto, Uraara Kisuke y Tesai Tsukabishi fueron perdonados por Yamamoto Toriyanai y regresaron a la sociedad de almas. Así que algunas cosas fueron cambiadas por la mariposa Ichigo. Por supuesto, el episodio del infierno no sucedió, ni tampoco los otros episodios en el mundo Shinigami. Ichigo y los demás regresaron después de estar fuera durante 15 días. No llevaban nada a la espalda, por supuesto fueron colocados en el espacio por Ichigo. Y el rostro de todos reveló una expresión muy feliz y contenta. Y la relación de Kurosaki Masaki, Kurosaki Ishinitenbe y Emosuke también se ha vuelto muy buena. Después de que Ichigo y los demás llegaron a la puerta de la casa, Ichigo le dijo a Tianbei bordado y a los demás. Está bien, estoy un poco oxidado después de descansar durante tantos días. Iré a verte en un rato para practicar un poco. Después de decir eso, Ichigo entró primero a la casa. Cuando Tianbei y Uzu lo escuchó, inmediatamente dijo en voz alta. Eh. No. Wan Hinban Zuo dijo de inmediato. Tú no eres lo que está mal. El joven maestro nos dejó descansar y relajarnos juntos durante tanto tiempo. Está bien, pero aún no está satisfecho. Punto. Tianbei y Uzu dijo de inmediato. Estoy muy feliz de que el joven maestro nos haya dejado ir de vacaciones, pero ¿no es demasiado rápido volver al sentimiento original? ¿No podemos reducir la velocidad un poco? Yoruichi dijo de inmediato. Por supuesto que no, si llegas tarde, mis expectativas volverán a retroceder. Así que absolutamente no, te ayudaré cuando lo haga. Después de eso, Yoruichi también entró a la casa. Kurosaki Masaki le preguntó a Yoruichi de manera extraña. ¿Qué estás esperando? ¿Hay algo que Yoruichi esté esperando? Shia Daluliulichi y yo y los demás negaron con la cabeza y dijeron que no estaban claros. Por otro lado, Kurosaki y Shin vio que había sobres en la caja de sobres, así que sacó un sobre. Cuando vio la firma, había un rastro de nostalgia en sus ojos, y después de mirar la firma dijo. Es una carta de Hirako Shinji a Ichigo. 99. Kurosaki y Shin dijo inmediatamente. Sí. Entonces dáselo a Ichigo más tarde. Después de decir eso, tomó la carta y entró a la casa. Y las hermanas Kasumi, Yoruichi y yo y Kurosaki también caminaron hacia la casa de inmediato. Por supuesto, lo siguieron el dragón perro y el dragón simio. Dogdragón y Apedragón los han estado siguiendo a los tres durante algún tiempo, inseparables. Esto hizo que Ichigo y los demás se divirtieran por un tiempo. Kurosaki Masaki le preguntó a Kurosaki y Shin. ¿Quién es Hirako Shinji? Al ver que Kurosaki Masaki tenía un poco de curiosidad, Yonohanari empezó a hablar de Hirako Shinji. Después de que Oda Noanaru explicara brevemente quién era Hirako Shinji, Kurosaki Masaki dijo. Fue un pobre Shinigami el que fue incriminado por Aizen. Oda Noanaru casi se rió cuando escuchó a Kurosaki Masaki describir a Hirako Shinji como lamentable. Pero Kurosaki Masaki vio claramente la forma en que seguía sonriendo todo el tiempo. Pero no entendía por qué Exiwalie sonreía. Y con la expresión algo desconcertada de Kurosaki Masaki, Oda Noanaru también entró a la casa. Ella era la única que estaba parada en la puerta, lo que la hizo hacer un puchero y entró a la habitación. Wanwan, después de entrar a la casa, vio que Ichigo estaba mirando la carta que Hirako Shinji le dio, Y luego la quemó con Riyatsu después de leerla. Kurosaki Masaki miró a Ichigo con sospecha y preguntó. ¿Qué te pasa, Shin? Cuando Ichigo vio la mirada sospechosa de su madre, las comisuras de su boca se torcieron y dijo. Es solo que fueron perdonados por la sociedad de almas y regresaron a la sociedad de almas. Después de escuchar las palabras de Ichigo, Kurosaki Masaki dijo con una sonrisa. El perdón es que después de saber la verdad, perdí mi agravio. Es realmente bueno. Luego caminó hacia su habitación. Por supuesto, ella estaba mirando la habitación con algo de ropa que compró en el extranjero. Porque Ichigo había sacado toda la ropa del espacio y la había puesto en el pasillo. Entonces Kurosaki Masaki vio su ropa y entró en la habitación con ella. Y después de que Ichigo puso las cosas en la habitación, fue al baño a lavarlas. Después de no ducharse durante varios días debido a caminar afuera, Ichigo pensó que era hora de lavarlo también. Aunque es imposible que el cuerpo de Ichigo tenga suciedad ahora, Ichigo todavía quiere lavarlo. Cuando Yoruichi vio a Ichigo entrar al baño, sonrió y lo siguió. Inmediatamente después de entrar, saltó sobre la espalda de Ichigo, lo miró y le dijo. Ichigo, ¿quieres que me siga más tarde? Después de escuchar esto, Ichigo probó la temperatura del agua en la bañera y dijo. Ven si quieres. De todos modos, está bastante bien. Yoruichi se alegró mucho de escucharlo y dijo. Entonces iré contigo después de un tiempo. Después de decir eso, se bajó de la espalda de Ichigo y luego también probó la temperatura del agua. Después de decenas de segundos, Ichigo sintió que la temperatura del agua era casi la misma, así que le dijo a Yoruichi. Ahora lávala. La temperatura del agua es la adecuada. Después de decir eso, tomó la toalla de baño y se sentó en la bañera. Yoruichi estaba muy descontento después de ver entrar a Ichigo y dijo. ¿Por qué no me dejas avanzar? Ichigo se sorprendió un poco cuando lo escuchó, pero Yoruichi inmediatamente sonrió y dijo. Bueno, es broma. Después de decir 660, Yoruichi también entró en la bañera y se acostó sobre el cuerpo de Ichigo. Entonces los dos empezaron a limpiar. Aunque los dos también querían quedarse un rato, pensaron que todavía quedaba mucho tiempo por la noche, así que se contuvieron. Pronto los dos se lavaron, y después de que salieron, los dos usaron reyatsu para deshacerse de la humedad de sus cuerpos, y luego se pusieron ropa limpia y sencilla y salieron de la habitación. Cuando bajé a la sala de estar, vi a las hermanas Kurosaki y a Kasumida Hirurichi y yo viendo la televisión. Ichigo los miró y dijo. Está bien, miren menos televisión, es malo para la vista después de verla demasiado tiempo. Luego apagó la televisión. Entonces escuché los gemidos de las hermanas Kurosaki y Kasumida Hirurichi y yo. ¡Puaj! Yoruichi inmediatamente dijo. Está bien, todo es por el bien de tu futuro, así que ahora será mejor que juegues a otra cosa. Kasumida Hirurichi y yo pregunto. ¿Qué quieres jugar con Kikbe? Al escuchar su pregunta, las hermanas Kurosaki también miraron a Yoruichi. Yoruichi sonrió y dijo. Entonces juega algunas cartas o ajedrez o algo así. Después de decir eso, Yoruichi salió de la casa sosteniendo el brazo de Ichigo. Los tres comenzaron a discutir inmediatamente después de escuchar las palabras de Yoruichi. Shia Daluliulichi y yo dijo. Entonces juguemos al ajedrez. ¿Qué te parece? Kurosaki Shiarly inmediatamente dijo. Juguemos al póker. Hay más tipos de juegos y Kurosaki Yuzu también dijo que quería jugar al póker, así que finalmente decidió jugar al póker. Shia Daluliulichi y yo estaba un poco deprimida porque todavía era muy buena en el ajedrez, pero no tan buena en el póker. Las hermanas Kurosaki, en cambio, son muy buenas en el póker, pero nada en el ajedrez. Pero al final, debido a que la minoría obedeció a la mayoría, Kasumida Rourourichi y yo tuvo que jugar a las cartas juntos. Eichigo y Yoruichi salieron de la casa y vieron a Invosaurus y a Peosaurus limpiando el jardín. Dígales. Vuelve a tu habitación a lavarte después de ordenar un poco. Limpia el resto mañana. Dijo Ichigo. Inuruyu y Apelomi inmediatamente asintieron y estuvieron de acuerdo, pero después de que Ichigo y Yoruichi salieron de la casa, los dos comenzaron a limpiar nuevamente y solo regresaron a la habitación después de limpiar. Después de que Ichigo y Yoruichi salieron de la casa, caminaron hacia la villa de enfrente. Al llegar a la puerta, se abrió la puerta. Emusuke Tenga y Kana y Anzu están esperando a Ichigo y Yoruichi en esta villa. Cuando Ichigo lo vio, dijo. Es muy bueno. Espera a que el entrenamiento se relaje un poco. Por supuesto, Tianbei y Yusuke estaba muy feliz cuando escuchó esto, pero Naru y Banzuo inmediatamente dijo. Joven maestro, por favor entrenenos estrictamente, creo que todavía somos un poco vagos ahora. Al escuchar estas palabras, Tianbei y Yusuke miró a Naru y Banzuo con mucho resentimiento, lo que hizo que Nagi y Banzuo pensara por un momento que le agradaba a Tianbei y Yusuke. Entonces lo miró un poco distante. Era extraño para él mirar a Tianbei y Yusuke así, pero inmediatamente miró a Ichigo con ojos suplicantes. Ichigo levantó la comisura de la boca y dijo. Está bien, seamos un poco más ligeros hoy. Seamos más estrictos a partir de mañana. Al escuchar esto, Tianbei bordado se puso feliz, mientras que Chuanjian Banzuo estaba un poco indefenso, pero también un poco feliz. Después de que Ichigo y Yoruichi entraron, Kana y Banzuo inmediatamente cerró la puerta y miró a Ichigo. Ichigo los miró y dijo. Está bien, tres días después será nuestra última batalla en este mundo, así que quiero que encuentres tu perdón para luchar en estos tres días, de lo contrario, puedes morir en la batalla en tres días. Al escuchar a Ichigo decirles muerte, también se volvieron un poco dignos. Yoruichi continuó diciendo. Nuestro oponente en tres días es un oponente muy aterrador, y son los Bankai los que pueden derrotar a los Shinigami, así que tenemos que tener mucho cuidado. Al enterarse de que podían tomar Bankai, Tianbei Ichigo los ayudó aún más en serio. Yoruichi dijo. Esto se puede solucionar cuando vio que hablaban demasiado en serio. Al escuchar esto, Tianbei bordado los ayudó a relajarse. Pero Yoruichi inmediatamente continuó. Aunque se puede solucionar, esa persona debe conocer a Ollou, de lo contrario no podrá detener su captura. Al escuchar esto, todos empezaron a preocuparse nuevamente. Porque saben que Ollou no es tan fácil de aprender, o serán asesinados por una reacción violenta. Entonces están un poco melancólicos. Ichigo los miró y dijo. Ollou, nosotros dos podemos enseñarte y no pone en peligro tu vida. También estaban un poco emocionados de escuchar que Ichigo les daría un Ollou seguro. Debido a que pudieron hacer Ollou después de ver el ejército enmascarado, y su fuerza aumentó considerablemente, sintieron mucha envidia. Entonces ahora Ichigo dice que la habilidad de Ollou se puede obtener fácilmente, lo que los hace felices a todos. Ichigo dijo. Siéntete y te daré un impulso en tu fuerza general. Después de eso, continuó. Lleva a Zampakudm más lejos y puedes volverte loco. Tianbei Xiwa sintió cuando lo escucharon. Entonces Ichigo les dio a cada uno de ellos un pequeño final, y solo una barrera para que permanecieran. Luego asintió hacia Yoruichi. Yoruichi asintió inmediatamente después de verlo, y luego se acercó a Kanzakibyoichi y los otros tres, los miró y les dijo. Está bien, cierra los ojos y déjame guiarte. Después de decir eso, les apuntó con la palma. Cuando lo vieron, asintieron y cerraron los ojos. Tianbei los bordó y todos lo siguieron después de ver lo que hizo Kanzakibyoichi, y no dejaron que Ichigo los dijera. Ichigo asintió cuando lo vio y luego puso sus palmas sobre ellas también. Luego hubo un estallido de luz blanca en sus palmas, y Outhianbeixiuzu y sus cuerpos comenzaron a temblar. Cuando Ichigo lo vio, inmediatamente dijo. Este es un fenómeno normal. Esto se debe a que tu cuerpo está rechazando el poder de lo virtual. Mientras te contengas, puedes obtener el poder de lo virtual inicialmente. ¿Ponerse de pie? Luego sus convulsiones se hicieron más violentas. Al ver esta escena, Yoruichi no pudo soportarlo y dijo. Mientras te contengas, todo estará en calma. Ichigo se quedó un poco sin palabras después de escuchar las palabras de Yoruichi, qué tipo de palabras son tranquilas. Todo será viento en popa. Pero Ichigo también está un poco preocupado de que no puedan resistir el rechazo. Pronto apareció un líquido blanco en sus rostros y lentamente se formó una máscara. Y todos ellos tienen máscaras diferentes, que son muy distintivas. Después de ver esta escena, Ichigo y Yoruichi estaban un poco nerviosos, porque era la primera vez que ayudaban a otros Oyou, y era Shinigami Oyou quien no tenía vacío en sus cuerpos, por lo que no estaban seguros. Aunque puede proteger sus vidas, es solo una especulación si se volverán locos como Ichigo en el libro original. E incluso si se vuelven locos, Ichigo y Yoruichi pueden reprimirlos a todos fácilmente. Así que los dos se protegieron en secreto después de ver esta escena, y si huían, iban a vigilarlos cuidadosamente con Kim para reprimirlos. Pero los dos esperaron un minuto para ver que ni siquiera parecía que se estuvieran volviendo locos, y que incluso la máscara de Oyou había tomado miedo. Entonces, de repente, un poderoso reyatsu surgió de ellos, por supuesto mezclado con un reyatsu virtual. Si sientes este reyatsu, sabrás que han tenido éxito en Oyou. Al ver esta escena, ambos se miraron y sonrieron, para luego quitarse el encantamiento. Cuando los dos bajaron la barrera, también cayeron al suelo. Debido a que esta transformación consumiría gran parte de la energía física de los reformadores, todos cayeron. Pedir flores, pero pase lo que pase, no hay peligro y este precio sigue siendo el más bajo. Ichigo miró a Tempe bordado y dijo. ¿Cómo es? El poder de Oyou. Emusuke Tempe y Kana y Anzuo se quitaron laboriosamente las máscaras de la cara, luego miraron a Ichigo y dijeron. No está mal. Después de hablar, revelaron una sonrisa emocionada. Al ver a Emusuke Tempe y Anzuo ni huir decir lo mismo al unísono, Ichigo sintió que su relación podría ser mucho mejor de lo que Ichigo esperaba. Cero. Yoruichi inmediatamente dijo. Ustedes dos tienen una buena relación. Al escuchar esto, Tianbeish y Usuke dijo de inmediato. Nuestra relación ya es muy buena. Y Kana y Anzuo dijo. La relación entre nosotros dos no es buena. Debido a que los dos estaban hablando juntos, ambos se pelearon después de hablar. Pero debido al consumo excesivo de energía física, los dos simplemente se miraban fijamente todo el tiempo y no peleaban como de costumbre. Pronto ambos parecieron cansados y dejaron de mirarse fijamente. Ichigo y Yoruichi se rieron un poco cuando vieron cómo se veían, y Yoruichi los miró y dijo. Está bien, ahora deberían descansar. Dejen de mirar, no lo sé, creo que ustedes dos son el uno para el otro. Me gusta. Al escuchar esto, Tenbe y Emusuke y Tsukui Banzu inmediatamente levantaron sus cuerpos y dijeron al unísono. Eso no es todo. Después de hablar, volvieron a caer. Al ver esta escena, la sonrisa de Yoruichi se hizo aún mejor. Pero Yoruichi no dijo mucho, sino que se sentó con Ichigo y soltó a Kaidunbu hacia ellos. Debajo del Kaidun de Ichigo y Yoruichi, ambos se recuperan rápidamente. Entonces Ichigo los miró y dijo. Está bien, ya debería haberse recuperado. Veamos cuánto mide Oyou. Después de escuchar esto, Tenbe y Yuzu se levantó y dijo. Está bien. Echemos un vistazo. Después de hablar, se puso la mano en la frente y de repente apareció un líquido blanco que poco a poco formó una máscara. Después de que Tenbe y Shizuke condensó la máscara, el reyatsu de Tenbe y Shizuke cambió y se volvió muy maníaco. Luego, el adquirido Beishyushuke inmediatamente se puso la máscara en la cara y el reyatsu de Tenbe y Shizuke se disparó directamente. Cuando Ichigo vio que Reyatsu, que estaba creciendo en ese momento, dijo 663, es muy bueno, reyatsu ha crecido cinco veces. Ahora veamos cuánto puede durar. Al escuchar el cumplido de Ichigo, Tenbe y Musuke se puso muy feliz, luego miró a Ichigo y dijo. ¿Vas a quedarte así todo el tiempo? Ichigo se acercó a Tenbe y Shizuke en un instante y luego le dio un puñetazo a Tenbe y Shizuke en el estómago y dijo. Por supuesto que no. Gritar. Hubo un sonido de rotura en el aire y vieron a Tenbe y Shizuke desaparecer, y el puñetazo de Ichigo apareció en el lugar donde estaba Tenbe y Shizuke hace un momento. Cuando vi esta escena, supe que Ichigo estaba aprendiendo del bordado Tianbei. ¡Bum! Tenbe y Shizuke fue golpeado en la barrera, y la barrera se hizo añicos lentamente. Pero Yoruichi pronto forjó varios encantamientos y, por supuesto, no puso la casa en el encantamiento. Y Tenbe y Shizuke, quien golpeó la barrera, vomitó sangre y, al ver esto, Kana y Banzuo miró a Tenbe y Shizuke con cierta preocupación. Aunque Tenbe y Shizuke parecía un poco miserable, no fue un gran problema. Luego miró a Ichigo con nerviosismo. Debido a que Ichigo tiene este Zampakudm en sus manos, significa que el bordado de Tianbei puede morir bajo las manos de Ichigo si no habla en serio. Al ver esta escena, Tianbei y Shizuke inmediatamente sacó a Zampakudm y luego dijo. Bankai, Thunderfire e Industri Flameshell. Zampakudm se hizo más grande después de hablar. Mirando a Tianbei y a Musuke, Ichigo dijo. Ten cuidado o puedes morir. Después de hablar, Ichigo desapareció instantáneamente. Pero debido a que estaba en el estado de Ojo, todavía era un poco difícil para Tianbei capturar la figura de Ichigo. Ichigo se movió de izquierda de derecha a una velocidad súper alta y se acercó a Tempe Borgado. Poco después de alcanzar los 10 metros, Ichigo instantáneamente se acercó a Tianbei y a Musuke y lo atacó. La Zampakudm de Ichigo cortó la cara de a Musuke Tengai. Al ver este ataque, Musuke Tengai inmediatamente atacó a Ichigo con el extremo superior de su aire. Pero debido a la fuerza y el corte ascendente, Tianbei y Shizuke fue levantado y se fue volando. Y Tianbei y Shizuke siguió limpiando la barrera y volando hacia arriba. Cuando estaba a punto de tocar el extremo superior de la barrera, Tianbei bordado inmediatamente se giró, pisó la barrera con sus pies y cargó hacia Ichigo con una fuerte patada. Al ver esta escena, Ichigo miró a Musuke Tengai con cierta aprobación. Porque Ichigo no usó toda su fuerza, pero ahora Ichigo ha usado casi la mitad de su fuerza de esta manera, y Tianbei y Shizuke realmente pueden reaccionar y luchar contra Ichigo, lo cual ya es algo muy bueno. Entonces Ichigo también fue a su encuentro y se dirigió hacia Tianbei bordado. Cuando Ichigo chocó con Zampakudm de Musuke Tengai, después de un pequeño punto muerto, Ichigo fue noqueado nuevamente. Tianbei y Shizuke originalmente quería usar la barrera como almohadilla para los pies, pero cuando vio a Ichigo corriendo hacia él, inmediatamente apuntó el agujero del escudo en la parte superior del arma hacia Ichigo y luego disparó llamas desde allí. Cuando Ichigo lo vio, Shunpo lo esquivó y aterrizó en el suelo. Inmediatamente, Shunpo se paró en el suelo, miró a Ichigo y dijo. Ahora tienes que hablar en serio. Después de eso, insertó su arma en el suelo. E Ichigo de repente vio que el suelo bajo sus pies de repente se puso rojo, supo que era un ataque de Musuke Tengai, por lo que inmediatamente se volvió hacia Shunpo a su lado. Inmediatamente después de Shunpo, una columna de llamas surgió de debajo del suelo, y el suelo donde estaba Ichigo ahora se volvió rojo nuevamente. Sabía que se acercaba la columna de llamas, por lo que la evitó de inmediato. Ichigo entendió que estos pilares de llamas seguirían al enemigo todo el tiempo, por lo que Ichigo agitó vigorosamente Zampakudma hacia Tianbei Susuke y dijo. Crescent Munchon terminó con un corte de reyatsu superdenso y corrió hacia el pasado de Tianbei Susuke. Y corrió hacia Tianbei Ixiu a una velocidad muy rápida. Después de que Tianbei Yusuke lo vio, aunque quería evitarlo, pensó que actualmente se encontraba en un estado de Oyou y que podría bloquear el movimiento de Ichigo, por lo que estaba listo para resistir. Ichigo estaba un poco desconcertado cuando vio que Tianbei Bordado no evadió 1-4. Porque el cielo de la luna creciente es muy rápido, pero Tianbei Yuzu quiere evitarlo. Pronto Crescent Munchon golpeó a Zampakudma de Tianbei Bordado y cargó hacia él. Tianbei Yuzu estaba un poco feliz de ver la luna creciente en su entrepierna, pero inmediatamente otra luna creciente corrió hacia él. Tianbei Yuzu vio que la luna creciente era varias veces más grande que ésta y supo que la luna creciente debajo de su entrepierna no era nada. Pronto, esta luna creciente también golpeó el Zampakudma de Tianbei Bordado. Auge. Sonó, seguido de una tormenta muy fuerte. Al ver la explosión, Kana Yanzuo miró en medio de la tormenta con cierta preocupación. Yoruichi vio la aparición de Kano Yanzuo y dijo. Parece que medio Zuno también estás preocupado por Emusuke. 35. Después de escuchar esto, Tsukui Banzuo inmediatamente se dio la vuelta, miró hacia otro lado y dijo. ¿Cómo es posible, no me preocupe por él? Después de hablar, miró hacia la tormenta consciente o involuntariamente. Yoruichi no lo rompió después de verlo, sino que puso sus ojos en la tormenta. Ichigo observó la tormenta sin moverse, y poco a poco la tormenta desapareció. Después de que la tormenta desapareció, apareció la figura de Tianbei Emusuke. Ahora el bordado de Tianbei está cubierto de polvo y también sufrió algunas heridas leves y la ropa está hecha jirones. Al ver al avergonzado Tenbei Emusuke, Kua Yanzuo inmediatamente dijo con una lengua viciosa. No esperaba que estuvieras tan avergonzado. Tenbei Emusuke, pero Ichigo y Yoruichi aún veían la tranquilidad en sus ojos. Tianbei Yuzu inmediatamente lo miró y dijo. La mitad queda, si no puedes hacerlo, ven y pelea con el joven maestro. Veamos quién está más avergonzado que el otro. Al escuchar las palabras de Tianbei Emusuke, Kana Yanzuo miró al cielo como si no lo hubiera escuchado. Al ver esta escena, Tianbei Yuzu también estaba un poco indefenso. Ichigo miró a Tianbei Emusuke y dijo. Está bien, baja y descansa. Nuestra batalla ha terminado. Al escuchar esto, Tianbei Yuzu que filtró una expresión muy extraña y luego dijo. ¿Por qué? Ichigo lo miró y dijo. Solo queremos recuperar tu antigua conciencia de lucha y ver cuánto dura Oyo. Al escuchar esto, Emusuke Tianbei entendió e Ichigo continuó. Y ahora tu máscara está rota, así que deja que Banzuo venga, tú baja. 39. Tianbei Yuzuke no tuvo más remedio que caminar hacia la mitad izquierda de Chujing después de escuchar esto. Tianbei Yuzuke se hizo a un lado y dijo. La mitad a la izquierda, el joven maestro te pidió que vinieras. 35 después de hablar, se sentó junto a Chujing a la mitad a la izquierda. Al ver a Emusuke Tengai así, Anzou Yuki quiso decir algo, pero después de ver la aparición de Emusuke Tengai, caminó hacia Ichigo sin decir nada. Tianbei Yuzuke se sorprendió cuando vio que Chujing Banzuo no dijo una palabra, y luego no pensó mucho en eso cuando lo vio. Tengai Yuzuke Tengai y Banzuo se acercó a Ichigo y le dijo, joven maestro, me estás buscando. Ichigo lo miró y dijo, ahora juguemos uno contra el otro. ¿Cómo? Kano Yanzuo inmediatamente asintió con la cabeza a Oyo y se preparó para la batalla. Inmediatamente después de que Ichigo lo vio, Shunpo atacó a Shunui a media izquierda. Posteriormente, Kano Yanzuo también organizó una batalla similar a Tianbei Yemusuke y luego descansó. Después de eso, Tsuki y Banzuo arrastró su cuerpo al lado de Tianbei Yuzuke y se sentó. Tianbei Yuzuke dijo de inmediato, creo que no eres tan bueno como yo. Tsuki y Banzuo se enojó inmediatamente después de escuchar esto, lo miró y dijo enojado, soy mejor que tú. Tianbei Yuzuke dijo de inmediato, mira, tu fuerza es débil, porque tu ropa está más dañada que la mía, entonces mi fuerza es más fuerte. Señaló el frente de Kano Yuzuke, la mitad izquierda. Ropa rota. Naru y Banzuo inmediatamente señaló la ropa detrás del bordado Tianbei cuando la vio y dijo, deberías ser tú quien tenga más de esto. Entonces los dos se pelearon. E Ichigo les dijo después de la batalla con Yuki y Anzao, el resto de ustedes están jugando contra ustedes mismos o contra mí. 35. Los siete hombres restantes inmediatamente sacudieron la cabeza y dijeron, no es necesario, joven maestro, practiquemos unos contra otros. Después de escuchar esto, Ichigo asintió y estuvo de acuerdo. Y pronto comenzaron a practicar entre sí. Ichigo miró a su pareja y dijo, eso es genial. Ellos. Después de escuchar el cumplido de Ichigo, Kana y Anzu asintió felizmente. Porque Ichigo los felicitó en nombre de los buenos ojos de Anzao Niui. Su batalla terminó pronto, y después de verlos a todos vestidos con harapos y cubiertos de cicatrices, Ichigo inmediatamente dijo, está bien, venid aquí, os ayudaré a todos a sanar. Después de que todos se reunieron en un solo lugar, Ichigo soltó a Kaidma hacia ellos. Y Yoruichi miró a Ichigo y dijo, entonces comencemos. Ichigo la miró y asintió. Luego, del otro lado, Yoruichi comenzó a practicar contra las tres chicas. Por supuesto, Ichigo y todos los hombres están aislados por la barrera de Yoruichi, invisible e invisible. Cuando Ichigo vio esta escena, supo que Yoruichi había hecho algo, e Ichigo 663 miró a Tianbei bordado y dijo, está bien, entonces vayamos al siguiente lugar y nos sentemos y miremos un rato. Tianbei y Yuzu y los demás también asintieron cuando lo vieron, e impotentes siguieron a Ichigo hacia un lado y se sentaron. Ichigo los miró y dijo, está bien, ahora vuestro espíritu de lucha ha regresado un poco, así que decidí que mañana partiremos hacia la sociedad de almas. Tianbei y Yuzu preguntó de inmediato, ¿a dónde vas? Al escuchar esto, Tsukui Banzuo dijo de inmediato, no es necesario que preguntemos lo que el joven maestro nos pidió que hiciéramos, ¿lo sabemos? Aunque Tianbei y Yuzu que escuchó las palabras de Chujin Banzuo, Tianbei y Yuzu que continuó diciendo, lo siento, joven maestro, aunque eres tan firme como una montaña, todavía quiero preguntar. Cuando Kana y Banzuo escuchó las sencillas palabras de Tianbei y Yuzu que, tuvo mucho miedo de que Ichigo matara a Tianbei y Yuzu que. Cuando estaba a punto de decir algo, Ichigo lo detuvo con la mirada, y luego Ichigo miró a Tianbei y Yuzu que. El asistente dijo, entonces, ¿qué crees que voy a hacer? Después de hablar, miró a Tianbei bordado. Cuando Tianbei y Yuzu que escuchó la pregunta retórica de Ichigo, no supo qué decir. Kana y Yuzu que, primero dile al joven maestro que obedeceré la orden y luego hablaremos de ello más tarde. Después de escuchar esto, Tianbei y Yuzu sintió que él también podía hacer esto, pero no podía hablar. Y Kana y Yuzu se puso cada vez más nervioso. Tenía mucho miedo de que Ichigo se enojara y luego mató a Tianbei y Yuzu que. Cuando Ichigo vio que ambos estaban un poco nerviosos, las comisuras de su boca se torcieron y dijo, está bien, te diré la verdad. No vamos a ir a la sociedad de almas a matar a todos en la sociedad de almas, pero para matar a todos en la sociedad de almas. Ve y mata al equipo sellado, todos son extintores. Al escuchar las palabras de Ichigo, Emusuke Tenga y Kana y Anzuo se sorprendieron de inmediato, porque había un Kinki en la sociedad de almas, lo que los desconcertó, porque Shinigami no encontró ningún rastro de ellos. Cuando Ichigo vio su mirada confusa, inmediatamente abrió Shikai y lo soltó. Al final, cuando se dieron cuenta de que era Yuabatsu quien iba a ser eliminado esta vez, Tianbei y Emusuke Itsuki y Banzao dieron un suspiro de alivio. En ese momento, Tianbei y Shizuke miró a Ichigo y dijo en tono de disculpa. Joven maestro, lo siento, pensé que ibas a matar a todos los Shinigami. En ese caso, ¿no habría ningún Shinigami en este mundo para expulsar espíritus? Cuando Ichigo escuchó las palabras de Emusuke Tenbei, se dio cuenta de que era por culpa de Shosuke Tenbei que no estaba de acuerdo con Ichigo en ir a la sociedad de almas. Era porque tenía miedo de que después de que Ichigo matara a un Shinigami de la sociedad de almas, no hubiera ningún Shinigami que lo protegiera en este mundo, y fue atacado por falsos. Ichigo quería entender los pensamientos de Emusuke Tengayui, por supuesto, Anzao Niui también entendió sus pensamientos. Kana y Banzuo miró a Tianbei y Emusuke y dijo, ¿Cómo se te ocurre algo así? La casa del joven maestro está en el mundo actual, por supuesto, no permitirá que Shu venga a destruir el mundo actual, esto es muy simple. Algo que se puede entender, no es así. Tianbei y Usuke se rascó la cabeza avergonzado cuando escuchó las palabras de Ianzuo. Naru y Banzuo sacudió la cabeza con impotencia después de ver su apariencia. Y Tianbei y Usuke sonrió y miró a Kana y Banzuo y dijo, ¿Banzuo, estabas preocupado por mí hace un momento? Puedo verlo, así que tienes sentimientos tan profundos por mí. Después de escucharlo, Kana y Banzuo inmediatamente respondió, No. ¿Cómo podría estar preocupado por ti, un tipo molesto? Después de hablar, volvió la cara. Inmediatamente Shunpo se acercó a él y le preguntó, ¿En serio? Kana y Anzuo también respondió, De verdad. Después de hablar, volvió la cara. Tianbei y Usuke se sorprendió mucho cuando vio la mirada algo tímida de Kana y Banzuo y comenzó a jugar con él. Wang Hing Banzuo también jugó con Tianbei y Xiu por alguna razón, pero no lo reprendió. En ese momento, Yoruichi y los demás también regresaron después de la batalla. Al ver a Yoruichi y los demás intactos, Tianbei y Usuke dijo exageradamente, ¿Cómo entrenaste? No hay ningún daño, esto es tan envidiable. Después de ver su apariencia, Kana y Anzuo dijo, Los miró con recelo. Yoruichi dijo con una sonrisa, Simplemente nos ponemos ropa limpia después de lavarnos con agua después del entrenamiento. Al escuchar las palabras de Yoruichi, Tianbei y Usuke y los demás también sintieron que sería mejor bañarse ahora, por lo que inmediatamente les dijeron a Ichigo y Yoruichi, Entonces, joven maestro, jovencita, vamos a bañarnos ahora. Shunpo se fue después de decir eso. Y la barrera establecida por Yoruichi fue eliminada por ella cuando Yoruichi y los demás se acercaron. Al ver que se marchaban a una velocidad súper rápida, Yoruichi le dijo a Ichigo, ¿Les has dicho el objetivo esta vez? 39 Ichigo asintió. Cuando Yoruichi lo vio, dijo, Eso es todo, y se lo dije mientras me estaba duchando. Cuando Ichigo lo escuchó, giró su mirada en dirección a la puerta y salió. Después de verlo, Yoruichi le dijo a, Wanwanbao, Kanzaki y Yoruichi y los demás. Entonces nos disolveremos aquí, puedes hacer lo que quieras. Después de eso, corrió hacia el lado de Ichigo y abrazó a Ichigo. Los brazos salieron juntos y fueron al in. Yoruichi preguntó, ¿Nos vamos mañana, ¿Alguno de ellos puede estar bien? Cuando Ichigo escuchó esto, las comisuras de su boca se elevaron y dijo, Por supuesto que pueden, su fuerza es buena ahora. Yoruichi lo pensó por un momento y pensó que estaba bien. Casi todos están en la cima de Shinigami ahora, mientras vayan más lejos, pueden convertirse en reyes espirituales, por lo que Yoruichi no cree que haya muchas personas de nivel rey espiritual. Después de regresar a casa, Ichigo les dijo a varias personas que miraban televisión, ¿A ustedes realmente les gusta mirar televisión? ¿No pueden hacer otra cosa? Kasumi da Hiruichi y yo dijo inmediatamente, Estoy cansado de jugar a las cartas y fue aburrido jugar al Monopoly durante algunas partidas, así que empezamos a mirar televisión de nuevo. Las hermanas Kurosaki también asintieron. Al escuchar esto, Ichigo se quedó sin palabras, quiso decir algo, pero no lo dijo, luego los miró y dijo, Entonces compruébalo tú mismo. 35 Después de terminar de hablar, se dirigió a su habitación con Yoruichi. Las hermanas Kurosaki y Kasumi da Hiruichi y yo se rieron al unísono al ver que Ichigo no tenía nada que ver con ellas. Aunque Ichigo estaba un poco indefenso después de escuchar esto, pensó para sí mismo, Estoy siendo demasiado bueno con ellos para que ya no me tengan miedo. Por supuesto, esto es solo un pensamiento y no lo dije. Poco después de que los dos regresaron a la habitación y se sentaron, Ichigo le preguntó a Yoruichi, Yoruichi, Si quiero que Aizen se una a nuestro equipo, ¿Estarás de acuerdo? 663 Yoruichi se sorprendió al escuchar las palabras de Ichigo, porque Aizen es msuke era su enemigo, y ahora quieren formar una alianza y dejar que él se una, lo que hace que Yoruichi sea algo incomprensible. Pero Yoruichi pronto lo pensó y sintió que Aizen es msuke podía unirse, porque mientras Ichigo y Yoruichi hayan mejorado su fuerza, les serán absolutamente leales, y esta también es la habilidad del sistema. También es el más tranquilizador para Ichigo y Yoruichi. Capacidad. Yoruichi pensó por un momento y le dijo a Ichigo, Míralo tú mismo. Creo que está bien, de todos modos, Aizen no puede hacer grandes olas ahora. Después de eso, se apoyó con fuerza contra el pecho de Ichigo. Después de escuchar las palabras de Yoruichi, Ichigo se puso muy feliz y dijo, Yoruichi, eres tan amable conmigo, no puedo esperar para mimarte ahora mismo. Al escuchar las descaradas palabras de Ichigo, Yoruichi se puso un poco tímido y dijo, esperemos la noche. De lo contrario, me temo que alguien entrará. Por supuesto, solo Kurosaki Masaki, las hermanas Kurosaki, Kasumiga y Hirurichi, Yo e Ichigo y Yoruichi entraron a la habitación. La habitación el huevo florece. Cuando Ichigo lo escuchó, inmediatamente dijo, está bien, pondré una barrera. Después de eso, Yoruichi la derribó antes de que pudiera decir algo. Yoruichi no se negó después de verlo. Pronto se escuchó un sonido en la habitación. En ese momento, Kurosaki Masaki y Ohnoan Alié estaban hablando sobre algunos temas de mujeres en la sala. Y Kurosaki Masaki también le preguntó a la flor de huevo Retsu. Retsu, ¿Tienes a alguien que te guste? Después de escuchar la pregunta de Kurosaki Masaki, Ohnoan as mostró un poco tímido, pero aún así dijo, hay alguien que le gusta, pero ya tiene a alguien a quien ama. Después de decir esto, los ojos de Ohanaru estaban muy brillantes y firmes. Cuando Kurosaki Masaki vio a Ohnoanaru así, supo que Ohnoana definitivamente estaba tratando de pelear, incluso si no funcionaba. Kurosaki Masaki miró la flor de huevo y dijo, entonces hagamos lo mejor que podamos. Después de escuchar las palabras de Kurosaki Masaki, Ohnoan Alié inmediatamente preguntó, Masaki-san, ¿qué piensas de mí? Al escuchar esta frase, Kurosaki Masaki pensó un poco más, porque Ohnoanaru seguía mirando a los ojos de Ichigo un poco mal, por lo que el pensamiento loco de Kurosaki Masaki, Kigbe, es correcto. Kurosaki Masaki dijo, creo que eres un ser amable y compasivo, parecido a Yamato Nadesiko, aunque a veces un poco oscuro y cruel, pero este también es tu lado encantador. Después de escuchar las palabras de Kurosaki Masaki, Ohnoan Alié estaba muy feliz y luego dijo, Masaki-san, realmente me elogiaste demasiado, así que no lo hice. 99. Kurosaki Masaki dijo de inmediato, todo esto es verdad, no te estoy halagando. Entonces Kurosaki Masaki sacó una prenda de su armario, y también era un Cheong-san. Al ver un disfraz tan extraño como el Cheong-san, Exigualie preguntó, ¿se usará esto? Kurosaki Masaki sabía que no debía haber usado un Cheong-san después de escuchar las palabras de la flor de huevo, por lo que se sintió un poco abrumada. Kurosaki Masaki la miró y dijo, este es un Cheong-san y puede resaltar tu feminidad cuando lo usas, así que úsalo y míralo. Después de eso, lo llevó al huevo. Ex-Flowerlie lo sostenía en su mano y no sabía qué hacer. Cuando Kurosaki Masaki lo vio, inmediatamente le dijo, está bien, déjame ayudarte a usarlo. Después de los 35, comenzó a ayudar a la flor de huevo a usar el Cheong-san. Después de que Exigualie se pusiera el Cheong-san, preguntó, ¿por qué tienes esa ropa? Kurosaki Masaki dijo, este es uno de varios Cheong-sans que Ichigo me trajo de la dinastía celestial, y a Ichigo le gustan las chicas que usan Cheong-san. Oh no Anaru escuchó a Kurosaki Masaki decir, a Ichigo le gustan las chicas con Cheong-san y se sonrojó un poco. Después de que le pusieron el Cheong-san de flor de huevo a Ryu, Kurosaki Masaki la miró y dijo, es realmente hermoso. Ryu, eres realmente adecuado para usar un Cheong-san. Después de escucharlo, Exigualie sonrió y dijo, has ganado el premio. Después de hablar, ella también se acercó al espejo y lo miró, y también se sorprendió un poco. Porque el Cheong-san es realmente hermoso cuando lo usas. Kurosaki Masaki la miró y dijo, está bien, este Cheong-san es para ti, no te lo puedes quitar. Ech no Anali originalmente quería eludir, pero después de escuchar lo que insistía Kurosaki Masaki, no tuvo más remedio que aceptar. Kurosaki Masaki sonrió al verlo. Mientras Kurosaki Masaki y Yo no Anaru se probaban ropa, Kurosaki Isin e Inuyu Saruyu jugaban ajedrez en otra habitación. Kurosaki Isin dejó su peón y dijo, Shogun. Inunon miró el tablero de ajedrez durante 10 segundos y dijo, perdí. Después de ver al dragón, dijo, el señor Kurosaki ganó la séptima ronda de Inulon, Inurju vamos. Después de escuchar las palabras del dragón mono, Inurju recuperó su espíritu de lucha e inmediatamente le dijo a Kurosaki Isin, una ronda más. Kurosaki Isin dijo con una sonrisa, joven, no seas tan competitivo, mantén la calma calma. Después de escuchar esto, Inulon dijo, ya veo, de todos modos, ganaré este juego. Kurosaki Isin negó con la cabeza y dijo, esta frase se ha dicho 6 veces. Después de escuchar esto, Inulon se sonrojó un poco, pero inmediatamente continuó, debo ganar este juego. Kurosaki Isin sonrió y no dijo nada. Esta vez Kurosaki Isin también se tranquilizó, pero al final Inurju fue derrotado nuevamente por los hombres de Kurosaki Isin. Al ver esta escena, Kurosaki Isin también estaba indefenso. Posteriormente, Inulon no estaba dispuesto a perder así, por lo que se unió a Shienki. Al ver esta escena, Kurosaki Isin no tenía nada que hacer, así que jugó con Inurju. Si Kurosaki Masaki en este momento dijera, estás demasiado ocupado, ¿no? Y luego darle una paliza y decirle que haga más. Pasaron 3 horas rápidamente. Kurosaki Masaki ya ha dicho muchas cosas que no le han dicho a Anaruo. Finalmente, cuando Kurosaki Masaki vio el reloj, se despertó y dijo, voy a preparar la cena ahora, pero es un poco tarde. Exigualdie sugirió de inmediato, ¿qué tal si hacemos una barbacoa? Vi que la barbacoa en la televisión parece ser algo muy simple. No es tan problemático como cocinar. Kurosaki Masaki inmediatamente abrazó a Oboa Naritsu y dijo, esta decisión es realmente buena y asar a la parrilla es la forma más conveniente y asequible de cocinar para los humanos. Al ver a Kurosaki, Masaki se alegró y dijo con una sonrisa, es realmente bueno poder ayudar. Kurosaki Masaki inmediatamente soltó el huevo y se puso a pensar, a partir de ahora, la carne está toda cortada y todavía quedan unas bolitas de pulpo en el frigorífico, que es suficiente. Pensando en esto, Kurosaki Masaki inmediatamente le dijo a la flor de huevo Retsu, Retsu, ¿puedo molestarte? Exigualdie estaba un poco desconcertado después de escuchar esto, pero asintió y estuvo de acuerdo. Y después de que Kurosaki Masaki llegó a la cocina con Onoana, Onoana supo lo que quería que ella hiciera. Después de escuchar esto, Exigualdie dijo, resultó ser carne cortada, así que déjamelo a mí. Kurosaki Masaki sonrió al verlo y fue al refrigerador a buscar otros ingredientes. Y mientras Onoana y Kurosaki Masaki estaban ocupados en la cocina, Kurosaki Charlie de repente abrió la puerta de la cocina, los miró y dijo, ¿qué van a comer esta noche? Pide flores. Kurosaki Masaki sonrió y dijo, hagamos una barbacoa esta noche. Espera un poco más. Kurosaki Charlie inmediatamente se alegró cuando escuchó que iba a comer barbacoa y corrió a la sala para contarles a ambos la noticia. Después de que Kurosaki Charlie les dijera a los dos que les gustaría hacer una barbacoa por la noche, los dos se interesaron mucho. Y Kurosaki Isin e Inunosaurus también vinieron a la casa, y luego de escuchar las palabras de Kurosaki Charlie, fueron a preparar la parrilla y el fuego. Después de que Kurosaki Isin y los demás terminaron sus preparativos, Kurosaki Masaki y Onoana Ritsu también colocaron las brochetas. Luego sacaron las brochetas. Al ver a Kurosaki Isin sentado junto a la parrilla, Kurosaki Masaki se sintió un poco como un verdadero asador, así que dijo, pensé que habías contratado a un maestro de barbacoa para hacer la barbacoa. Eres tú. Kurosaki Isin dijo de inmediato, por supuesto que soy yo, y tengo bastante confianza en la barbacoa. Kurosaki Masaki sonrió después de escuchar eso. Porque yo solía hacer barbacoa en casa, pero Ichigo iba a hacer barbacoa, así que Kurosaki Isin todavía tiene muchas dudas sobre la barbacoa. Al ver que Ichigo y Yoruichi no estaban allí, Onoana Ritsu dijo, Iré y les pediré que bajen a cenar. Kurosaki Masaki asintió con la cabeza. Luego entró a la casa y fue a la habitación de Ichigo. Mientras Ichigo y Yoruichi seguían peleando, sintieron a Oboanaru caminando hacia su habitación y dijeron, ¿Deberíamos continuar o hacer una pausa ahora? Al escuchar las palabras de Ichigo, Yoruichi inmediatamente empujó a Ichigo y dijo, Está bien, hagamos una pausa ahora. De lo contrario, me avergonzaré cuando venga la hermana Lie. Al escuchar esto, Ichigo sonrió y dijo, Está bien, entonces levantémonos. 39 Después de terminar de hablar, Ichigo se levantó del cuerpo de Yoruichi. Después de que Ichigo miró su cuerpo y el de Yoruichi, dijo, La vemos el cuerpo de Six Six Tree antes de bajar. Yoruichi también asintió después de escuchar eso. Luego Ichigo caminó hacia el baño. Y Yoruichi yacía perezosamente en la cama, esperando la llegada del huevo. Por supuesto, Yoruichi se ha puesto el pijama ahora, de lo contrario sería un poco vergonzoso entrar. Aunque todas eran mujeres, era vergonzoso que las vieran acostadas en la cama sin ropa. Luego se escuchó el sonido del agua corriendo desde el baño y alguien llamó a la puerta. Yoruichi dijo, Adelante. 39 Yoruichi abrió la puerta y vio a Yoruichi acostado en la cama solo en pijama, y el sonido del agua corriendo en el baño supo que Ichigo se estaba bañando. Yoruichi miró la flor del huevo y preguntó, ¿Qué pasa? Hermana Lie. Después de escuchar esto, Oziwalye inmediatamente la miró y le dijo, Estoy aquí para pedirte que bajes a comer, porque la hermana Masaki ya comenzó a prepararse para la barbacoa, así que bajemos y comamos juntas. Yoruichi asintió y dijo, Terminaremos en un rato. X-Flower Lie asintió después de escuchar esto y luego salió de la habitación. Después de salir, X-Iwalye se sonrojó un poco, pero inmediatamente salió de la habitación fingiendo estar tranquilo. Oh no Anaru ya sabe lo que han estado haciendo Ichigo y Yoruichi, así que se sonroja un poco. Porque el olor de la habitación lo demuestra. Y Yoruichi también se quitó la ropa y fue al baño después de que X-Noana Lie saliera. Yoruichi miró a Ichigo y dijo, La hermana Lie debería saber lo que hicimos los dos hace, un momento. Ichigo dijo con indiferencia, Si lo sabes, lo sabrás. De todos modos, no violamos la ley. Yoruichi se rió levemente después de escuchar las palabras de Ichigo. Entonces Ichigo dijo, Está bien, lavémoslo ahora. De lo contrario, mamá nos llamará después de un rato. Después de eso, comenzó a rociar agua y enjuagar. Yoruichi pensó que era posible después de escuchar las palabras de Ichigo, así que aceleró la limpieza. Y después de salir, escuchó la pregunta de Kurosaki Masaki. Mentira, ¿qué están haciendo? X-Flower Lie dijo, Se están bañando. Deberían bajar pronto. Después de decir eso, X-Flower Lie fue a la barbacoa y se sentó. Kurosaki Masaki entendió lo que estaban haciendo Ichigo y Yoruichi cuando escuchó las palabras de Ono Anaru, luego también se sentó junto a Ono Anaru y susurró. Kurosaki y Shin asó las brochetas en la parrilla frente a la parrilla. Kurosaki Masaki dijo inmediatamente después de verlo. Cariño, ¿puedes hacerlo? Cuando Kurosaki y Shin lo escuchó, inmediatamente dijo. Un hombre no puede decir que no, solo espera y verás. 35 después de eso, tomó algunas brochetas y las asó. Kurosaki Masaki no dijo nada después de verlo, solo negó con la cabeza. X-Wallie lo consoló y le dijo. Está bien, hay tantos de todos modos, tómalo como un estudio y, si falla, déjalo que se lo coma todo. Los ojos de Kurosaki Masaki se iluminaron cuando escuchó eso. Y Kurosaki y Shin tiene líneas negras por todo el rostro. Pero pronto hubo un cici-cici. Sonido de la parrilla. Kurosaki y Shin los miró a los dos y dijo. Entonces lo están esperando. Después de ver el huevo, Wallie dijo. Quizás realmente pueda tener éxito. Kurosaki Masaki miró a Kurosaki y Shin con cierta confianza después de verlo. Pero al final fracasó. Eso hizo que Kurosaki Masaki revelara que era esa expresión. Cuando Kurosaki y Shin lo vio, inmediatamente los miró a los dos y dijo. Denme otra oportunidad, definitivamente podré hacerlo. Después de eso, tomó algunas brochetas más y las asó. En ese momento, Ichigo y Yoruichi también salieron de la habitación después de lavarse. Cuando llegué al primer piso y vi a las hermanas Kurosaki y a Kasumida Hirurichi yo todavía viendo la televisión, Ichigo dijo. ¿No van a comer? Ustedes tres. Las hermanas Kurosaki y Kasumida Hirurichi yo se alegraron mucho cuando escucharon las palabras de Ichigo, y las tres le dijeron a Ichigo por qué habían vuelto a ver televisión. Ichigo se quedó sin palabras cuando lo escuchó. Ichigo dijo. Debido a que papá ha estado aprendiendo a cocinar barbacoa allí y ha estado fallando, ¿ustedes tres regresaron? Las hermanas Kurosaki y Kasumida Hirurichi yo de inmediato. Ichigo los miró e inmediatamente dijo. Está bien, ahora puedes salir conmigo, lo haré. 55 terminó de hablar y salió. Las hermanas Kurosaki, Kasumida y Hirurichi yo y las demás estaban felices de saber que Ichigo iba a salir ahora. De hecho, Kurosaki y Yuzu también quería reemplazar a Kurosaki y Shin para la barbacoa, pero Kurosaki y Shin nunca la dejó tocarlo e insistió. Lo lograré, así que no tienen otra opción. Pero esta vez Ichigo salió, definitivamente fue una solución, porque Kurosaki y Shin no tenía lugar para resistirse a las habilidades culinarias de Ichigo. Inmediatamente, los tres salieron con Ichigo y Yoruichi detrás. Ichigo y Yoruichi se quedaron sin palabras cuando vieron las brochetas asadas en tono negro junto a Kurosaki y Shin. Debido a que incluso este tipo de brocheta fallará, esta persona no debe tener talento para cocinar. Kurosaki Masaki y Yoruichi vieron que Ichigo y Yoruichi venían, e inmediatamente se acercaron a Ichigo. Kurosaki Masaki dijo. Por favor, persuade a tu padre. Parece que lleva la barbacoa. Ichigo también dijo de inmediato. Así es. He estado haciendo barbacoas fallidas allí y no dejaré que otros se hagan cargo. Al escuchar esto, la boca de Yoruichi se torció. Ichigo asintió con la cabeza hacia Kurosaki Masaki y Onoa Naritsu y caminó hacia Kurosaki y Shin. Cuando se hizo a un lado, Kurosaki y Shin vio a Ichigo e inmediatamente dijo. Kurosaki, espera un minuto. Ichigo, puedes comértelo ahora mismo. Pero Ichigo se sintió impotente cuando vio la barbacoa carbonizada y dijo. Está toda carbonizada, papá. Kurosaki y Shin tuvo prisa de inmediato. Finalmente, al ver el pincho fallido, le dijo a Ichigo. Está bien, haré otro ahora mismo. Después de eso, tomó la brocheta. Ichigo inmediatamente se detuvo y dijo. Está bien, déjame hacerlo. De lo contrario, Yuzu y Arli y los demás morirán de hambre. Kurosaki y Shin miró hacia el sol poniente y supo que estaba perdiendo demasiado tiempo aquí. Y mató de hambre a los niños, lo que hizo que Kurosaki y Shin se sintiera un poco culpable. Ichigo continuó, la práctica debe practicarse más tarde, cuando haya suficiente tiempo. Déjamelo a mí ahora. Al escuchar esto, Kurosaki y Shin asintió y estuvo de acuerdo, y le cedió su asiento a Ichigo. Después de sentarse, Ichigo le dijo a Kurosaki y Shin. Papá, ¿por qué no miras mis técnicas de barbacoa? Te ayudará a practicar un poco. Kurosaki y Shin se paró junto a Ichigo y lo observó cocinar. Por otro lado, al ver a Kurosaki y Shin darle su asiento a Ichigo, Kurosaki y Masaki y los demás también estaban felices. Inmediatamente llegaron a la casa de Ichigo y miraron la barbacoa de Ichigo. Y Kurosaki y Masaki se acercó a Kurosaki y Shin, agarró la mano de Kurosaki y Shin y dijo suavemente. Practica más tarde. Está bien. Después de escuchar eso, Kurosaki y Shin también le dio a Kurosaki y Masaki una sonrisa tranquilizadora. Ichigo los miró y dijo. Hagamos esta posición un poco y dejemos que el aire circule. Después de escuchar eso, Ruri chilló y Kurosaki y Arly inmediatamente cedieron. Luego, Ichigo cocinó la barbacoa con gran habilidad, y Kurosaki y Shin y los demás observaron asombrados de vez en cuando. Después de escuchar esto, Ichigo sonrió y dijo. No hay necesidad de sorprenderse tanto, siempre y cuando un asador experto pueda hacerlo. Luego espolvoreó un poco de condimento en las brochetas y les dijo. Está bien, pueden comerlo. Si quieren algo picante, agreguen esto. Después de eso, puso el chile en polvo sobre la mesa. Luego Ichigo tomó la barbacoa y volvió a asarla. Kurosaki y Masaki y Kurosaki y Shin felicitaron a Ichigo después de que recogieron en sus manos la brocheta hecha por Ichigo. Como la parrilla está dorada, se ve muy apetecible. Kurosaki y Masaki y los demás dijeron inmediatamente después de darle un mordisco. Esta brocheta está realmente deliciosa. 35. Si, es tan delicioso. Es como si lo hiciera un chef experimentado. También espero poder hacer una brocheta tan buena, así que tengo que trabajar duro. Cuando Kurosaki y Shin lo escuchó, inmediatamente dijo. Papá no puede preparar comida similar a Ichigo-san, así que déjala. Esta frase dejó a Kurosaki y Shin muy sorprendido. Aunque sabía que era imposible, todos podemos tener sueños, ¿verdad? Kurosaki y Yuzu inmediatamente le dijo a Kurosaki y Shin después de escuchar lo que Kurosaki y Shin dijo. Shin, ¿cómo puedes decir eso papá? Al escuchar esto, los ojos de Kurosaki y Shin se humedecieron y pensó. Yuzu es el mejor, habla por mí así. Pero entonces palabras. Aunque es cierto, no se puede decir tan claramente. 5. Cuando Kurosaki y Shin lo escuchó, sintió que nunca volvería a amar. Entonces se come las brochetas mientras llora. Kurosaki Masaki sacudió la cabeza y le llevó un pañuelo a Kurosaki y Shin para que lo limpiara. Yoruichi se acercó a Ichigo con un taburete, lo dejó y comenzó a alimentar a Ichigo. Ichigo no se negó después de verlo, sino que se lo comió bocado a bocado. Las hermanas Kurosaki y Kasumida Hirurichi yo vieron la práctica de Yoruichi e inmediatamente se sentaron junto a Ichigo y comenzaron a alimentar a Ichigo uno por uno. Esto preocupó mucho a Ichigo. Afortunadamente, Kurosaki Masaki inmediatamente dejó que los tres comieran su propia comida, así que no molestes a Ichigo, de lo contrario Ichigo no sabrá qué hacer. Entonces Ichigo rápidamente terminó de asar todas las brochetas y, al ver que todos estaban llenos, Ichigo dijo. ¿Aún quieres comer ahora? Todos rápidamente negaron con la cabeza. Al ver esta escena, Ichigo sonrió y luego comenzó a limpiar con Yoruichi. Después de ver las acciones de Ichigo y Yoruichi, Inuryu y Apelon inmediatamente se levantaron de las sillas reclinables y se acercaron a Ichigo y Yoruichi y dijeron. Limpiemos aquí. Limpiado después de recibirlo. Ichigo y Yoruichi estuvieron de acuerdo después de ver lo decididos que estaban. Los dos también se sentaron en la silla reclinable junto a ellos y descansaron. Después de que Ichigo y Yoruichi se quedaron afuera por un tiempo, todos regresaron a la casa para descansar. Las hermanas Kasumida y Hiruichi y Yo y Kurosaki entraron e inmediatamente se sentaron en el sofá y miraron televisión. Al ver esta escena, Ichigo y Yoruichi dijeron de forma extraña. ¿No os vais a cansar de esto? Al escuchar las palabras de Ichigo y Yoruichi, rápidamente sacudieron la cabeza y dijeron. ¿Cómo podría aburrirme? Es hermoso, dijo Kurosaki y Charlie. Y hay muchas plataformas para elegir, por lo que no nos cansaremos, dijo Kasumida. Yoruichi y Yo también puede relajar nuestro estado de ánimo, dijo Kurosaki y Yuzu. Después de escuchar sus palabras, Ichigo y Yoruichi también estaban muy indefensos. Ichigo los miró y dijo, está bien. Entonces sigan mirando. Ambos subimos y luego tomó la mano de Yoruichi y subió las escaleras. Y Yoruichi los saludó con la mano mientras subían las escaleras y subían. Kurosaki y Masaki y Egnohanaru miraron a Kasumida y Hiruichi y Yo y los demás y sacudieron la cabeza con impotencia. Kurosaki Masaki dijo, no te excedas. De lo contrario, no será bueno para tus ojos. Shiaralu y Yuliichi y Yo y los demás también asintieron cuando lo escucharon. Luego siguió mirando. Al ver esta escena, Kurosaki Masaki también sintió un pequeño dolor de cabeza. Así que me acerqué a la mesa para sujetarme la cabeza y me frotaba las sienes de vez en cuando. Y Kazuo Kono miró a Kurosaki Masaki y le preguntó, ¿Estás cansado y necesitas irte a la cama un rato? Kurosaki Masaki sacudió la cabeza y dijo, está bien, solo verlos mirar televisión así me preocupa por sus ojos. Después de escuchar esto, Exigualie dijo de inmediato, está bien, todavía son jóvenes, ¿no lo entenderán todos cuando crezcan? Kurosaki Masaki dijo de inmediato, me temo que será demasiado tarde cuando crezcan y comprendan. Kurosaki Masaki continuó, ¿Qué pasa si ahora solo saben cómo divertirse? Todos se casarán en el futuro y ni siquiera tienen la capacidad de mantenerse a sí mismos, entonces, ¿quién se casará con ellos? Ohnoana se sintió muy avergonzada cuando lo escuchó, porque no sabía que Kurosaki Masaki ya había pensado en esto, lo que hizo que Ohnoana pensara que así debería ser una madre con un hijo. Exigualie dijo inmediatamente, Masaki-san, estás tan preocupado por ellos que todavía están lejos de este paso. Kurosaki Masaki dijo de inmediato, no está lejos. Si no trabajas duro ahora, definitivamente no trabajarás duro cuando seas grande. Después de escuchar esto, Ohnoana ritsu sintió que Kurosaki Masaki tenía razón. Debido a que los seres humanos no tienen una vida tan larga, Exigualie también comprende que en un corto periodo de tiempo florecerá con su propio brillo. Por supuesto, Shihara Luliulichi yo no cuenta. Después, Karetsue continuó, Masaki-san, ¿no quieres que sean Shinigamis? Ichigo debería poder enseñarles. Después de escuchar esto, Kurosaki Masaki miró a Kazuoka y dijo, también pensé en convertirlos en Shinigami, pero aún son jóvenes, así que preguntémosle su opinión cuando se conviertan en estudiantes de secundaria. Exigualie asintió después de escuchar esto. De hecho, tanto Kurosaki Yuzu como Shihara Luli son todavía demasiado jóvenes. Egnob le continuó, ¿y qué hay de ti? Si se convirtieran en Shinigami, entonces la vida sería larga, pero no en un Kinki. Kurosaki Masaki sonrió y dijo, No tengo ningún problema. Debido a que Ichigo me ha dicho que me convierta en una persona de nivel Rey Espíritu, y la vida de una persona de nivel Rey Espíritu será muy larga, así que le creo a Ichigo. Después de escuchar esto, Exigualie se quedó sin palabras por un momento, sin saber qué decir. Se podría crear una potencia al nivel de Spirit King con tanta facilidad, y Exigualie tenía un poco de miedo de la fuerza de Ichigo. Después de que Ichigo y Yoruichi regresaron a la habitación, se quitaron la ropa y se pusieron la túnica real. Ichigo miró a Yoruichi y dijo, Espera un momento, nos vamos, depende de ti o de mí. Yoruichi sonrió y dijo, Veamos cuando llegue el momento. De todos modos, creo que es solo cuestión de un minuto para que cualquiera de nosotros nos llevemos bien. Las comisuras de la boca de Ichigo se elevaron cuando lo escuchó. Luego abrazó a Yoruichi y le dijo, Lo siento mucho. No te he dado una vida estable en un tono de disculpa. Yoruichi dijo inmediatamente después de escucharlo, No, este tipo de vida es mi favorita, no me gusta estar en una vida tranquila todo el tiempo. Por supuesto, Ichigo se alegró mucho cuando lo escuchó, pero continuó, Mientras este mundo se acabe, ¿qué tal si vamos al otro mundo y jugamos unos años? Yoruichi asintió y dijo, De todos modos, Mientras tú digas a dónde ir, yo iré a donde sea. Al escuchar esto, Ichigo se sintió aún más avergonzado. Prometí en mi corazón amar a Yoruichi para siempre y nunca lastimar su corazón. Ichigo luego tomó la mano de Yoruichi y dijo, Entonces dejaremos la nota aquí y puso una nota sobre la cama. Yoruichi asintió y luego dijo, Vamos. Después de eso, Shunpo desapareció con Ichigo, Wanwanzao. Cuando Ichigo y Yoruichi salieron, usaron Kim para pasarles un mensaje. Después de que se encontraran en la otra puerta de Ichigo y Yoruichi a las 3 de la mañana, Shunpo desapareció. Tianbeish y Uzu y los demás comenzaron a preparar algunas cosas inmediatamente después de escuchar el mensaje de Ichigo y luego descansaron. Debido a que hay una batalla feroz, tienen que recargar sus baterías. Ichigo y Yoruichi llegaron rápidamente a la otra puerta. Al mirar esto, Ichigo dijo, ¿Vas a llevarte este lugar contigo? Yoruichi negó con la cabeza y dijo, No es necesario, conservemoslo. De todos modos, no podemos regresar en cualquier momento. Ichigo asintió y dijo, Así es y los dos entraron juntos.